Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy empezaremos con esta serie de actividades dentro de la muestra divisional y el objetivo el día de hoy será acercar un poco los alumnos a los exalumnos con los trabajos que han hecho. En este caso vamos a platicar con Carla y con Marla sobre el proyecto terminal que realizaron, que se llama TIMU, y posteriormente estaremos platicando con exalumnos de diferentes generaciones para que nos platiquen sobre su experiencia profesional. Y bueno, empezamos con Carla y Marla y pues nos da mucho gusto tenerlas por acá. Gracias por estar aquí. Nosotros pues hicimos este proyecto, como dice Brenda, en nuestro proyecto terminal y es un proyecto que nos ha enriquecido muchísimo y espero que también a ustedes les enriquezca un poquito con lo que les contemos. Pues este proyecto gira sobre los ejes de discapacidad, salud y diseño. Nuestros asesores fueron la maestra Angélica Martínez y el profesor Luis Rodríguez. Pues primero que nada tuvimos que encontrar un problema y ahora sí que pensándolo dentro de la discapacidad y la salud es algo enorme. Entonces decidimos ir como de lo particular a lo general. Nuestro primer enfoque fue a ver qué problemáticas tenían los niños como con parálisis cerebral, que también tiene muchos nombres. El término correcto ahora no es parálisis cerebral, pero así se le conoce normalmente. Luego nos dimos cuenta, a través de trabajar con muchos niños con parálisis, de entrevistar a muchos especialistas, a terapeutas, y nos dijeron que parte de un tratamiento exitoso es la rehabilitación lo más temprano posible. Muchos terapeutas lo más que reciben temprano a los niños es a los 27 días de nacidos. Entonces eso nos dijo que enfocarnos en la primera infancia era como lo más importante dentro de nuestra problemática. Y bueno, en el sistema, en el sector salud existe una prueba que la aplica el seguro popular, que son pruebas de tamizaje muy básicas, y pues empezamos a investigar un poco y tanto los ejercicios de rehabilitación y los ejercicios para identificar retrasos o índices de que un niño puede tener una discapacidad, checaban justo con muchos ejercicios que se hacían en la estimulación temprana. Entonces fue como un punto muy específico y algo que nos ayuda a poder desarrollar todo el sistema. Pero antes de que fuera como el flashazo, nos encontramos con muchos problemas. Nosotros nos acercamos a una asociación que se llama APAC y nos decían, no, es que nosotros necesitamos que ya vengan con el problema identificado y que traigan el proyecto y que nos digan qué van a hacer para poderles dar a los niños y el espacio y todo. Y nosotros decíamos, no, pero es que no queremos que nos den todavía el espacio, queremos platicar con la gente, que ellos nos digan, o sea, qué está pasando en casa, porque, pues como dice Marla, en el sector salud y discapacidad hay un mundo de cosas, ¿no? Desde cómo se les da una vacuna a los niños, cómo se les mide la temperatura, hay muchísimas cosas que pues son desconocidas para nosotros. Entonces, pues nos dijeron que una solución que ellos veían viable para poder trabajar con ellos era que ellos nos dieran un manual que ya habían trabajado con especialistas y que ese lo, pues sí, lo, hiciéramos la traducción a náhuatl y que con eso estaba bien para poder cubrir toda la, pues, el target que ellos tenían, ¿no? Y decíamos, pero es que, pues no es solamente hacer eso, o sea, tiene que ver más allá qué vamos a hacer nosotros, porque, pues es fácil hacer la traducción, digo, no ser náhuatl, pero, pues es fácil hacer una traducción y darlo hacia ellos, pero, ¿qué realmente es lo que se necesita? ¿Por qué hay tanta gente que no sabe que su hijo tiene una discapacidad y que a partir de los 27 años puede llegar al sector salud o alguna institución privada a decir, sabe que mi hijo tiene esto, ¿no? Y también nos decía una terapeuta que muchas veces son mitos, ¿no? Que nos dejamos llevar por lo que la abuelita dice, es que su papá fue flojo para gatear o su papá, no sé, tal cosa, y realmente no es eso. Sí es cierto que los niños tienen periodos en los cuales se desarrollan más o menos que los demás, pero no necesariamente a los seis meses ya tienen que aprender a gatear. Hay niños que se tardan más. Entonces, todo ese tipo de cosas que los padres no saben y que se sienten presionados tanto por la familia como por diferentes doctores y demás, hacen que estén ciegos ante la situación que está pasando con su hijo. Entonces, pues también por eso era necesario que APAC nos abría las puertas y conociéramos las historias de las familias que tienen esta situación en casa. Entonces, decidimos no trabajar con APAC y en Toluca, en una institución que se llama Niños Unidos de Tetitla, nos abrían las puertas. Ellos se dedican a niños de 0 a 5 años para dar estimulación temprana y también, o sea, ellos nos dijeron, pero es que qué van a hacer, o sea, queremos saber a qué vienen. Y nosotros decíamos, pues es que sabemos que existe esto, que parece que habíamos encontrado lo de las pruebas de tamizaje. Porque ya habíamos identificado ciertas cosas que se combinaban con la estimulación temprana y ellos nos dijeron, pues sí, o sea, pero díganos qué quieren hacer, ¿no? Y ellos, pues es que, o sea, nosotros sí les dijimos, venimos a aprender, que nos enseñen qué hacen en sus clases, cómo tratan a los niños, qué se necesita, o sea, todo, todo, exacto. Nos dijeron, sí, sin problema ustedes díganme qué niños necesitan, cuántos necesitan, de qué edad y nosotros les facilitamos los espacios, les facilitamos las herramientas y con ellos, pues fue que llegamos, primero trabajamos con niños de 2 años y los papás estaban ahí, o sea, nos decían, es que es importante que los niños convivan con los papás, que los papás también se involucren, pero a veces no es posible que los papás estén ahí todo el tiempo, o son los abuelitos, o son las tías, o son los hermanos y no se le puede decir, es que necesita ser la mamá, o sea, entendemos que tienen más actividades que hacer, pero hay más gente, entonces eso también nos abrió un campo más grande porque decíamos, bueno, y por qué no hacemos una aplicación donde les diga a los papás y a las mamás, no sé, a cualquier persona de nuestra generación, cómo se tienen que hacer las cosas a través de una app, ¿no? Decíamos, bueno, pero ¿cuántos de nuestros abuelos ocupan aplicaciones, no? Veíamos una señora que llevaba a dos niños y era una señora de más de 60 años, ¿cómo le decías? ¿Cómo abre usted la aplicación, no? O sea, necesitan cosas más a la mano y ella nos decía, pues, que era difícil también para ellos llevarlo porque es una asociación que se dedica a niños de escasos recursos, entonces, más difícil, ¿cómo le dices que descargue una aplicación? A lo mejor es un celular que no tiene tantas cosas, ¿no? Entonces, también como entender a qué nos estábamos dirigiendo, cuáles eran las necesidades que realmente se necesitaban, porque nosotros podíamos proponer mil y un cosas, que se hiciera un muñeco y que el muñeco, este, no sé, le hiciera todo, pero realmente cuánto costaría eso en una sociedad, en una sociedad que no tiene para gastar lo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, pues, básicamente Tetitla nos abrió como todo el panorama de qué era lo que se necesitaba y, pues, tristemente la asociación después de que nosotros fuimos tuvo que cerrar por falta de apoyo, pero, pues, nos abrió muchísimo las puertas, ¿no? O sea, todo, todo, casi todo lo que hicimos ahí fue gracias a ellos. Y entonces, en Tetitla trabajamos de la mano con muchísimas terapeutas y a través de entrevistar a las abuelas, a las mamás, nos dimos cuenta de que para ellas era realmente complicado que las madres y abuelas aprendieran todas las técnicas para llevar la terapia en la casa, porque si bien iban nada más a clase una vez a la semana, se supone que son ejercicios que tienen que hacer de manera diaria. Entonces, ya teniendo en cuenta de que teníamos que incluir a las abuelas, a los abuelos, a personas con poco acceso a teléfonos de alta gama, dijimos y decidimos que la mejor opción era desarrollar un manual físico, un libro, a la antigüita, y proporcionarles un material que los ayudara a realizar estos ejercicios de manera diaria y fue que creamos a Timu. No sé, decidimos que de 0 a 3 años era la edad que nosotros sentíamos que podíamos alcanzar en el año de nuestro proyecto terminal, porque realmente se puede estimular desde la gestación hasta toda la vida. Entonces dijimos, bueno, de 0 a 3 años parece un target comprensible, que parece justificable y es algo que podemos realizar en nuestros 11 meses. Y entonces lo que hicimos fue documentarnos muchísimo, muchísimo de medicina, preguntarle a un montón de terapeutas qué ejercicios eran relevantes, empatarlos como con las pruebas de tamizaje que están aprobadas para México y llegar a la conclusión de qué ejercicios son los necesarios y cuáles son los puntos de observación que le tenemos que decir a los padres, a los abuelos, como de, oye, ya pasaron tres meses y no voltea cuando escucha un sonido. Es como de, por favor, tienes que llevarlo al médico a ver si está bien. Pero justo teníamos que aprender a decírselo de una manera que no se sintieran juzgados ni criticados, porque nos dimos cuenta que eso también tiene mucho que ver con el progreso de los niños. Si los padres también se sienten vulnerados al saber como que su hijo tiene una deficiencia o se está retrasando y muchas veces eso llega a la negación, lo cual pues los aleja más de recibir una terapia que sí necesitan. Entonces fue complicado porque luego nos tocaba entrevistar a muchos papás y a veces se soltaban llorando y era algo que no esperábamos para nada, pero también es un momento muy sensible donde teníamos que pensar en su experiencia también, no solo en la experiencia de los niños, sino que su experiencia como padres y cuidadores también es importante. Sí, porque aparte no es lo mismo que te digan desde niño, sabes que tu hijo posiblemente no pueda caminar porque sus músculos no están fortalecidos o no sé, a que tenga seis años y realmente no pueda caminar. Es más difícil para un niño, para la familia, aceptar las cosas y decírselas así de golpe, pues más. Entonces, pues sí fue un trabajo bastante complicado para los tres. Al final hubo muchos cambios, como decía Marla, empezamos con parálisis, empezamos a, no sé, como que todo en un momento hubo una catástrofe, hubo muchas altas y bajas y en tres meses tuvimos que rehacer todo el proyecto porque entre que sí, entre que no, entre que, no sé, fueron muchas cosas, en tres meses logramos sacar todo, afortunadamente. Los profesores nos decían que no daban un peso por nosotros de tan mal que estábamos, o sea, en el último trimestre hubo algo que nos levantó y salió todo y nos felicitaron. Al final, pues ganamos el Premio Nacional de Diseño y ganamos también el Diploma de la Investigación 2018 y dices, qué padre, o sea, después de que no daban ni un peso por nosotros, ha sido un proyecto que a nosotros nos ha enriquecido, que los profesores nos felicitan y que además, o sea, Angélica sobre todo decía, es que ese muñeco no me gusta, ese muñeco no es para niños, es un muñeco diabólico, es un muñeco no sé qué, y al final era la primera que estaba con él tomándose fotos. Entonces, pues fue padre, tanto para nosotros como para ellos, ver cómo algo que ni ellos creían, pues sí está dando resultados. Últimamente, bueno, después de lo del premio, una señora, es la directora de innovación de Milenio, se llama Bárbara Anderson, estuvo interesada en apoyarnos para sacar el proyecto. Por alguna razón no se pudo, pero sí hay gente que está interesada, que le gusta lo que hacemos y también ve por el bien de la sociedad, porque justo el proyecto, uno de los objetivos del proyecto era no solamente crear algo que se quedara en objeto, sino que también ayudara a la sociedad y que ayudara a que el país fuera más incluyente de alguna manera, porque eso también era como uno de los puntos que vimos, la gente ve a una persona con discapacidad y la vuelve invisible, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que esas personas no sean invisibles completamente? ¿no? O sea, tienen capacidades para hacer otras cosas, no las mismas, pero sí pueden hacer más cosas. Entonces, pues ese es el resultado, hicimos varias cosas. Es Timu, el personaje principal, todas las partes de él son desarmables, orejas, brazos, piernas, también hay unos cubos que se nos olvidaron, pero entran por la boca, salen y son parte de los ejercicios de estimulación. Las orejas hacen una zonaja, las patas y los brazos son parte del móvil, que es otro de la... o sea, es un tapete también, que se convierte en un cubo, que se convierte en un bambineto, en ese tapete se pueden hacer todos los ejercicios de estimulación, se hacen todos los ejercicios de estimulación, entonces es también otro de los puntos, ¿no? Al no tener un espacio donde hacer los ejercicios que haces, pues se los brindas y también ocupa espacio. Tiene código de color para que sea más fácil armar, bien. Y bueno, este se supone que es el corral, es el corral, más bien no se supone, es el corral, y en él, pues un niño de un año, año y medio puede jugar tranquilamente, no hay como chance de que pueda tener riesgos de lastimarse o así, y bueno, es tapete, muñeco, el manual que ya les habíamos comentado, que es impreso para que los papás puedan ver, también hay una bitácora donde ellos van mostrando los avances, y es más fácil llegar con el médico y decir, ¿sabe qué? Pues ya pasó tanto tiempo y mi hijo no camina, o no ha gateado, o no voltea, ¿no? También, como parte del sistema, desarrollamos tres cuentos para ayudarles a los padres a tener como una rutina diaria, porque se supone que, si bien la estimulación también va a ser diario, pues, ¿por qué no les ayudamos a otras cosas diarias? Por ejemplo, prepararse para ir a dormir, entonces, tenemos un cuento que es como, enseñarles una rutina para ir a dormir, enseñarles diferentes alimentos que tienen que probar a lo largo de la infancia, que además representan, pues, valor nutricional, y pues... Bueno, igual, aparte de los cuentos, y que sea un bambineto y todo eso, también pensamos en todos estos problemas que los niños tienen, como el reflujo, entonces, cuando el tapete se vuelve cuna, hay posibilidad de poner la cuña, que también puede ser una almohada, o sea, como, era dar, brindarle todas las herramientas, como un kit completo, para que ellos no tuvieran problema con alguna situación, y, este... Pues, se pueden hacer las cosas sin necesidad de que esté todo junto, o sea, si no está el tapete, se pueden hacer los ejercicios con el manual y con el muñeco en alguna parte de la casa, o en algún parque, o en alguna escuela, si no está, también se da la opción en el manual de que ocupen cosas de su casa, obviamente con ciertos riesgos, que no esté puntiagudo, que no sea muy pequeño para que el niño lo trague, este... Si no están los cuentos, bueno, hay cuentos especiales de cero a tantos años, o de tantos... Entonces, es fácil, porque Timo también les ayuda, no solamente es para eso, ¿no? Y, pues, creo que ya, no sé... Creo que ya sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues, damos unos dos minutitos de preguntas, algunos comentarios, alumnos actualmente inscritos que quisieran comentar algo, o preguntar. Sí, hola. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, no como preguntas, sino como observación. Mía. Entonces, en realidad, su usuario central era el bebé, pero tenían usuarios secundarios, ¿no? Que son los papás, los abuelos, que iban a manejar el material, ¿no? Y que todo está pensado como para que los papás puedan usarlos, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué costo tuvieron o qué inversión tuvieron en su proyecto? Sí, importante. Sí, justo como dices, contestando a la primera pregunta, el proyecto estaba pensado en el niño, pero para que los papás pudieran ayudarlo. Entonces, usuarios secundarios, eran todos los cuidadores primarios, llámese abuelita, abuelito, tía, prima, vecino, quien fuera, que estuviera en contacto con el niño y que le dedicara, no lo mencionamos, pero los ejercicios estaban pensados que fueran máximo de 15 minutos. Entonces, es tiempo que cualquier persona le puede dar a un niño para divertirlo, ¿no? Y obviamente observarlo. En segunda, para hacer todo el proyecto, no tenemos una cuenta así exacta, pero sí gastamos bastantito y no sé, ha de haber sido alrededor de unos 7 mil pesos aproximadamente, pero por todos los prototipos que se hicieron. La idea es que este sistema pudiera salir a la venta en no menos de mil pesos, o sea, mil pesos como máximo, ¿no? Entonces, creemos que no es un precio tan exagerado y que, pues, al final dura tres años, mínimo, ¿no? al final se pueden ocupar para muchas cosas, pero mínimo era eso. ¿Qué tal? Me gustaría saber un poco más sobre el diseño del muñeco, es decir, por qué, bueno, si pudieran platicarnos más de esas texturas, por qué decidieron esas, por qué tiene un agujero en el estómago, en la forma de los ojos, como, ¿cuáles fueron las razones de diseño detrás de eso? Y, este, ahí volví de la otra, la otra pregunta, este, bueno, díganme eso ahorita les, que me acuerda les digo. Bueno, Timo, para empezar, está, la forma son dos bolitas, la de arriba es más chica que la de abajo, pero nos dimos cuenta que los niños agarran las cosas así, la arrastran, entonces, la forma del muñeco se decidió por eso, ¿no? Porque era un cacahuatito que podían llevar a cualquier lado. En segunda, las texturas, los colores que se escogieron, los niños no ven colores hasta después de los 40 días, entonces, buscamos colores que tuvieran contraste, si esto lo pasamos a escala de grises, sí se llega a ver la diferencia, entonces, se recomienda que para los 40 primeros días, los niños estimulen con esas formas y colores, círculos, líneas, que tengan contraste. Las orejas, las orejas se enroscan con otra y es fácil, ¿no? El muñeco tenía que tener cierta forma parecida al humano, entonces, también por eso. Realmente, para llegar a esta forma final, hicimos muchísimos prototipos, tuvimos muchísimas evaluaciones antropométricas, porque, por ejemplo, para los niños y bebés de México no existen datos, no son investigaciones que las facultades de diseño tengan, la más especializada es la de Guadalajara y aún así no tienen datos de niños tan chiquitos, entonces, prácticamente, nos tuvimos que meter justo después de tener nuestras sesiones era de, a ver, hagan fila para que dejen medirles del hueso de la cadera para abajo y cuántos extienden sus brazos. Entonces, realmente, Timo, este hecho especialmente para niños de 0 a 3 años porque consideramos todas sus medidas y específicamente el Valle de México. Porque otra de las rutinas que queríamos hacer y demás es que los cubos no los trajimos pero tienen diferentes formas, tienen rectángulos, tienen triángulos, entre ellos se pueden apilar y del otro lado del cubo hay formas de frutas y verduras, entonces, si el alimento, o sea, sabes que necesito que comas manzana pero no te puedo enseñar que comas manzana, bueno, ¿qué hago? Entonces, le enseño que con una manzana o con una cosa similar puede entrar y que cae a la panza y que cae a la panza, no tiene un hueco por aquí, por la... y cae. Entonces, es parte de otro de los ejercicios, que pudieran introducir cosas y que ellos lo agarraran. Nos dijeron que era medio raro que tuviera un hueco en la panza porque nadie tiene hueco en la panza más que el ombligo porque es muy chiquito y no sale la comida por ahí, pero bueno, era parte del ejercicio. Las manos y las patas son largas, los brazos porque también salen y hay un móvil que se nos olvidan las varillas pero van incrustados, entonces gira y ayuda a los primeros 40 días y después también, o sea, sirven, son móviles y hasta el año, año y medio los niños le siguen haciendo caso. Entonces, pues no va a ser algo inútil al final porque se va a poner y tal y así. Entonces, si el cacahuate queda solo, también ayuda para que los niños puedan rodarlo e ir detrás de él y los estimula para que puedan gatear. Entonces, básicamente todas las partes del cuerpo de timo son para algún ejercicio en específico o todos juntos y los ojos se giran ¿no? Casi todos los juguetes para niños también tienen esta función para que ellos puedan desarrollar la motricidad fina. Hay manera de que hayan hecho esto, bueno, igual y tal vez es muy temprano por no sé cuánto tiempo lo hicieron, de que han podido hacer medible o mesurable todos los beneficios que tiene el muñeco no solo esto para pensar en la siguiente iteración del producto como una mejora sino como para poder conseguir alguna inversión como un pitch de inversión es decir, ¿cuáles son? ¿cómo ya pueden medir los beneficios que recibiría el usuario con este muñeco o no? ¿y como una manera de comprobarlo? buena pregunta esa pues mira la verdad tenemos algunos resultados con los niños que se estudiaron pero así bajada la información completamente no terminamos el proyecto se entregó al premio y ha estado como en diferentes lugares y no lo hemos retomado y es algo que tenemos como meta para el siguiente año ya sea que nosotros lo retomemos o si alguien más está interesado podamos apoyar como para desarrollarlo pero hasta la fecha no tenemos como nada ¿no? ¿qué podrían decirle a los alumnos que están estudiando? bueno ya llevan el proyecto terminal y obviamente caen en esa inseguridad de que lo que están haciendo no sirve para nada y sobre todo los asesores no ayudan en resolver más bien bueno por su experiencia por lo menos yo aprendo que hay que ignorar lo que dicen los asesores y seguir la intuición ¿está grabando? ¿está grabando? pues ayudan y no ayudan o sea nosotros sí nos llegamos a sentir muy desmotivados en su momento pero también había muchos momentos como de motivación ¿no? a veces cuando se juntaban con nosotros y nos decían a ver ya es que tienen que sacar un proyecto ya no importa lo que sea pero que sea un proyecto bien hecho ya sáquenlo y así de bueno está bien pues no sé en parte también es mucho estar muy bien documentado saber justificar tus decisiones como diseñador y estar seguro de ellas porque así fue como nosotros nos defendimos todo el proyecto terminal o sea muchas de nuestras ideas y de nuestro como click que nosotros hacíamos dentro de la teoría de diseño y la teoría como de rehabilitación y de terapia muchas veces nos decían que no que eso no tenía sentido o que bueno sí pero no lo vemos muy viable por ejemplo una de esas fue la decisión de hacer como la base de un cacahuate no saben lo mucho que nos lo refutaron así nos decían no es que esa forma está bien fea es que no tiene sentido pero pues nosotros llevamos nuestras fotos nuestra evidencia de estar conviviendo con los niños de hacer como pues toda la antropometría y decir pues no es que esta es la figura viable para niños de 0 a 3 años o sea puede haber otra solución probablemente sí pero esta es la solución que nosotros hemos encontrado y que encontramos que además funciona pero pues justo es saber eso estar seguro de tus bases y saber cómo justificarlas también y defenderlas sobre todo y luego yo me acuerdo mucho de una vez al principio del tercer trimestre de terminal que Luis nos decía es que no están haciendo nada ¿qué van a hacer? o sea no llevan nada tenemos tres semanas del tercer trimestre y están en ceros ¿qué van a hacer? pues es que estamos investigando les estamos diciendo qué estamos haciendo y qué o sea pues sí pero es que no están haciendo nada y nosotros ¿cómo no estamos haciendo nada? llevábamos tres semanas sin dormir tres semanas estando en la asociación o sea una vez a la semana ahí vamos pero si por nosotros hubiera sido estábamos ahí todos los días entonces va a ser muy frustrante va a ser horrible que te estén diciendo es que no sirve se ve mal debe de haber otra solución pero al final aferrarse y seguir como bueno aferrarse con conciencia no tampoco si ves que no va bien no te tienes que quedar ¿no? o sea pero pero ya sabíamos qué queríamos hacer y tratábamos de explicarle y Angélica nos decía es que no tiene sentido lo que me están diciendo y nosotros pero ¿cómo no tiene sentido? ya lo dijimos tres veces ya lo bajamos te lo estamos enseñando y era lo mismo no y no y no y no y no entonces lo que les contaba hace rato llegó un momento en el cual no sé cómo ni nosotros nos explicamos qué fue lo que pasó pero todo salió o sea ya tenía Alan una base para el tapete ya estaba confeccionando el muñeco ya estaba modelando en 3D Marla ya estaba haciendo las ilustraciones los cuentos o sea ya estaba todo y ellos nos habían dicho no eso no va por ahí y nosotros no pues ¿cómo de que no? o sea sí o sea sí va a salir aunque me repruebes pero esto es lo que queremos y así va en el segundo trimestre por motivos de trabajo y Brandon que era otra persona que estaba con nosotros en el equipo desertó el equipo iba muy mal ellos hablaron con nosotros y nos dijeron ¿qué van a hacer? ¿van a seguir o no van a seguir? o sea porque están peleados no hay comunicación no están echándole ganas van 5 revisiones y no me traen nada ¿qué van a hacer? ¿no? entonces nos fue mal o sea realmente nos fue mal de que ni nosotros sabíamos qué queríamos hacer ni nada y en el siguiente ya teníamos todo ¿no? ya sabíamos qué queríamos ya teníamos como esta idea y al final a todos les gustó ¿no? o sea no es así como de ay por ahora de magia salió pero sí fue mucho de estarse aferrando y de estar como justificando como dice Marla que vas por buen camino porque sabes qué estás haciendo y pues nada o sea echarle ganas principalmente y no vas a dormir las últimas 6 semanas seguro si duermes 12 es un privilegio pero va a salir el proyecto y te vas a sentir con una satisfacción bien grande ¿no? si los motivaron muy bien ¿algún otro comentario? no ¿cómo entraron o cómo entró el proyecto a la premiación? ah de acuerdo pues terminamos en abril y para julio teníamos como fecha límite y Angélica nos presionó mucho es que tienen que entrar el proyecto tiene mucho mucho este mucho potencial perdón si y ustedes pueden hacerlo y les va a ir bien de los cuatro todos entramos y fue igual un ir y venir antes que nada el acuerdo para que Angélica y Luis fueran los asesores era que tenías planeado meterla a algún concurso entonces desde que lo empezamos ya estábamos mentalizados en que tenía que llegar a un nivel donde nosotros nos sintiéramos satisfactorio para meterle a un concurso sin decir como ay que vergüenza que eso tenga mi nombre entonces a nosotros ya nos hacía mucha ilusión meterlo a uno no sabíamos si iba a ser la bienal si iba a ser México diseña pero sabíamos que lo íbamos a meter a alguno y justo fue porque ellos estaban insistiendo y al final todos los equipos terminamos metiéndolo a un concurso y la verdad es una muy buena experiencia lo recomiendo mucho a veces te das cuenta de que las cosas no son tan lejanas o tan imposibles como lo creías y aún así si no ganas es una experiencia muy enriquecedora porque te puedes hablar con otros diseñadores los conoces conoces su trabajo entonces yo personalmente les recomiendo que se metan a muchos concursos no importa si no ganan ganas otras cosas bueno pues les damos muchísimas gracias por haber venido habernos compartido la experiencia y ojalá que sea inspirador y motivacional para varios alumnos que ahorita se encuentran todavía y bueno pues un aplauso para el equipo y continuando con estas pláticas motivacionales ahora le damos la bienvenida bueno igual podemos juntar otras sillas por si no caben a nuestros ex alumnos estrella que vienen a platicarnos un poquito sobre su actual experiencia profesional que hicieron después de haber terminado o si empezaron a trabajar desde que estaban estudiando si buscaron un posgrado que piensan cuál es el enfoque que ellos encontraron durante el estudio de diseño integral cómo lo observan y sobre todo para responder algunas inquietudes que tienen los actuales alumnos sobre bueno es que no me siento ni diseñador industrial ni diseñador gráfico veo que en los anuncios para pedir trabajo piden que seas diseñador industrial o gráfico o arquitecto o multimedia y no me siento del todo experto en cualquier en alguna de las áreas y entonces se observa una frustración creciente y creo que escuchar a los exalumnos va a ser algo pues muy enriquecedor ¿no? pues bienvenidos tenemos a José María Campaña a Renato tenemos por allá Anita Elena y si nos pueden también acompañar Marla y Carla y Daniel por favor adelante este actualmente en dónde se encuentran laborando qué andan haciendo cuál sería como su perfil qué realizaron después de haber haberse graduado y después dejaremos un poco de tiempo para preguntas ¿no? por favor bombarden a nuestros exalumnos de preguntas todas las inquietudes y quizá podemos hacer algún tipo como de ¿no? pues no debate pero una discusión ¿no? este muy enriquecida pues empezamos con Anita hola mi nombre es Ana Luisa Morelos soy de la generación 2014 y recién egresé bueno duré 5 años en la carrera más o menos por lo de la movilidad y el terminal entonces prácticamente soy recién egresada durante este año después de que salí solo he trabajado en proyectos independientes soy freelance entonces he participado en proyectos pequeños y bueno en realidad he decidido estar así para digamos organizar mi mi tiempo este tengo también planes para entrar ya a alguna empresa ya más formalmente ya el próximo año voy con todo pero por ahora he aprendido que si este digamos como el sello que nos da la UAM o por lo menos la carrera es que la investigación fundamentar los proyectos que realizamos los trabajos que entregamos no es como hayan salido de la manga sino que si tienen una base entonces en mi experiencia mi poca experiencia la verdad he tratado con algunos clientes en donde nos felicitan por ello porque no nos dicen que bueno nos dicen que no tienen la necesidad de preguntarnos de donde ha salido tal cosa u otra cosa entonces yo creo que eso es lo que hay que rescatar de la UAM que nos ha dejado y entonces este que más puedo decir actualmente estamos trabajando un logo para con una compañera con María José pero hoy no puedo venir estamos trabajando un logo para la facultad de medicina de la UNAM no sé por qué no pues buscaron a alguien de la UNAM no tengo entendido pero estamos bueno tuvimos la oportunidad y ahorita estamos trabajando ahí se abrió una nueva unidad que se llama microscopía ahí que es pertenece a la facultad y bueno ahorita estamos en eso ellos por ahora les va gustando nuestro trabajo pero en realidad si es como o sea a pesar de que es un solo equipo se dividen entonces tú ahí ves que no todos tienen la misma opinión acerca de tu trabajo entonces mientras unos les gusta mucho otros te ponen pero entonces ahorita estamos con eso nos piden cambios y eso pero en realidad es como comentaba Marla es apegarte a tu investigación y defender tu postura porque en realidad lo que ellos quieren no es lo que necesitan entonces por otro lado si es como lo vendes como vendes tu trabajo y ya pues no sé qué otra cosa ¿sigue? Hola mi nombre es Elena soy de la generación 2014 que igual ya debí de haber salido pero este fue mi último trimestre entonces igual ya acabó el servicio pero empecé hace como ocho meses y estuve seis meses de becaria en una nueva agencia de marketing digital ya saben que todo el mundo quiere crear su agencia entonces agarran a alguien para explotar entonces estuve esos seis meses haciendo este material para redes pero si era una chambota entonces yo tenía que entrar como desde las parrillas quincenales y semanales y como el resumen del mes donde la voy a publicar por ejemplo aquí en la carrera nunca me dio nada de marketing nada y fue algo que nunca pensé que iba a terminar haciendo y pues me doy cuenta que hay muchas cosas que uno tiene que aprender a aprender así que sabes hacerlo así y te pones a investigar en ese momento tú di que sí y aprendes entonces es bueno esta universidad me enseñó a hacer eso hacer autodidacta y ahorita ya no estoy ahí y también lo que estoy haciendo ahorita es gráficos para tesis de doctorado de biología molecular entonces materias como infografía hasta ilustración hasta diseño de información me han enseñado mucho entonces también tengo la posibilidad de sentarme y entender lo que ellos quieren que les entregue o por ejemplo ahorita lo que creo que más me ha ayudado es que estoy en constante con Román entonces este estudio de las metáforas cognitivas para la aplicación del diseño es una chulada me ha servido muchísimo y me ha enseñado a comunicarme mucho mejor con la gente entonces pues ahí voy mi plan también es venderme al diablo y meterme a un corporativo en enero o lo que sea porque quiero un seguro y también eso es importante así estar de freelancer luego es complicado así ya he estado viviendo de ello y luego no te pagan tienes que aprender a cobrar tienes que aprender a tú respetar tu trabajo porque si tú no lo haces el otro menos entonces y ya entonces ando en ese cambio de dejar de estudiar por completo a buscar algo un poco más formal y aún no sé bien en qué me quiero especializar es válido es válido tomarnos un rato para decidirlo bien y pues eso es todo hola a todos soy Chema soy de la generación 2007-2011 creo que es la tercera o segunda no me acuerdo tercera tercera generación este bueno yo también llegué aquí y no sabía muy bien qué quería hacer primero quería estudiar animación luego diseño industrial luego este ¿qué? este interacción diseño de interfaces e interacción humana y por eso me fui de movilidad al CIDI porque estaba un poco traumado en ese momento con el diseño industrial y ya después de regresar este bueno me di cuenta de la diferencia investigativa que tiene la UAM con la UNAM tienen aquí tenemos bueno cuando yo estaba teníamos un nivel muy alto de investigación y en el CIDI era más bien de producción de procesos materiales y este eso fue algo que me llamó mucho porque yo llegaba allá y nos decían bueno tienes que diseñar una vela que va a costar 30 pesos y se va a vender en 600 pesos en Liverpool y yo decía ok pero para quién es quiénes la van a comprar bueno más o menos se puede entender por qué se va a vender en Liverpool pero no teníamos nada de esa parte de investigación del usuario que era todo lo que sí teníamos aquí porque luego teníamos proyectos que nos decían vamos a enseñar una caja de pizza y entonces nos poníamos a investigar las marcas los usuarios quiénes le iban a comprar cuánto iba a costar todo eso y empezábamos por ahí en vez de empezar por el objetivo final y bueno eso es algo que me sirvió mucho cuando estaba estudiando y también cuando salí porque si bien no nos enseñaron tanto de procesos y de materiales nos enseñaron cómo investigar y creo que eso es lo más importante saliendo de aquí estuve un año trabajando de freelance un poquito de diseñador gráfico y de diseñador de identidad de imagen para las escuelas en Morelia y después me fui a estudiar una maestría en Japón en creación de medios me fui de paseo y de repente me quedé y bueno hice el examen de admisión en una universidad de allá y así como todas las personas normales aplican como 300 personas y se quedan como 20 y me quedé ya no tenía dinero tuve que venir a México y regresar como pude pero bueno ya me quedé allá es una carrera que se llama creación de medios es más o menos parecido a aquí tienen varias secciones arte música bueno artes visuales arte música ingeniería con electrónica y toda esa parte y una parte muy chiquita de diseño pero la idea de esa universidad es que tenías que investigar diferentes proyectos y tenías que usar por lo menos dos áreas de las que tienen ahí yo estuve en uno que desarrollaba interfaces para interacciones para instalaciones artísticas projection mapping pero interactivas en tres dimensiones con Kinect y todas estas cosas y en otro proyecto que se trataba de sacar electricidad del cuerpo se llamaba energía pequeña hicimos un proyecto para un museo parecido al papalote que los niños se subían en un panel generaban electricidad y con esa electricidad tomábamos una foto y estuve en otro proyecto que se llamaba prototipos para mañana era un proyecto financiado por Toyota hacíamos hacíamos ideas de interacciones que se podían aplicar dentro de los carros y luego ese proyecto se vinculó con mi tesis que fue sobre programación porque yo me di cuenta bueno yo siempre desde pequeño desde que estaba en secundaria aprendí a programar y hacía páginas web y cosas interactivas y siempre alrededor de mí ha habido diseñadores y artistas y siempre me piden ayuda para programar para cómo se hace esto cómo entrar y así entonces me quise enfocar en esa problemática porque actualmente los diseñadores muchas veces en sus trabajos les piden que sepan algo de web o un poquito de programación y luego no no saben pero creo que ya es necesario aunque no seas diseñador saber un poco de programación entonces mi mi investigación de maestría se enfocó en cómo enseñarle a los diseñadores no cómo motivar a los diseñadores para que puedan entrar al mundo de la programación porque luego ellos piensan que es muy difícil es puro texto esto está muy complicado no entiendo nada entonces como basados en el método Montessori cree material físico que se pueda tocar para abstraer todos los procesos iniciales para crear un programa de computadora en bloquecitos físicos chiquitos de colores que se conectaran entre sí y que crearan un programa que de verdad funcionara y que tuvieran una lógica para poder romper lo que yo llamaba la primera pared cuando empiezas a estudiar programación cuando ya no entiendes y ese fue mi proyecto de maestría luego lo enfocamos a niños porque nos dio Toyota dinero para continuarlo entonces se enfocó para enseñar a programar a los niños salimos en la tele y ya luego me fui a trabajar a una empresa en Japón y ya se paró el proyecto porque ya no me dio tiempo de seguir en Japón trabajábamos haciendo redes sociales creando creando la red social no administrándolas es una red como un clon de Facebook para gente que viaja a Hawái específicamente y luego hacíamos sistemas para crear encuestas y visualizar datos y mientras estaba ahí con un compañero creamos un sistema para visualizar el estatus de la oficina teníamos sensores estaban en los asientos o en las puertas en el baño y teníamos una pantalla que visualizaba la oficina o sea nos decía por ejemplo si el baño estaba ocupado porque éramos 20 personas y solo un baño para una sola persona prácticamente lo usábamos para eso pero luego pusimos una cámara en la entrada y cuando llegaba un cliente tomaba una foto y la mandaba por Slack no sé cuántos conozcan Slack es una herramienta como un chat pero para empresas entonces cuando alguien se paraba en la entrada de la oficina tomaba una foto lo mandaba por chat y ya veíamos que había alguien en la entrada y ese proyecto después de que dejé de trabajar en esa empresa lo metimos a una incubadora y nos dieron este presupuesto para crearlo y luego nos dimos a otra incubadora y el presupuesto se enfocó en visualizar la información de los call centers y entonces visualizamos las llamadas graba las llamadas y las manda por una inteligencia artificial y hace gráficas de quién habló más y en dónde hubo espacios en silencio y todas esas cosas que sirven para analizar las ventas de los vendedores de los call centers algo un poco feíto pero así se fue pero mientras estuvimos en la incubadora fue algo muy parecido a proyecto terminal porque ahí tienes que investigar tu proyecto tienes que llegar con un problema real tienes que investigar a tu usuario tienes que tener tu objetivo muy claro tienes que tener un modelo de negocios tienes que comprobar que el modelo de negocios funcione y además tienes que exponerle eso a un inversor en 30 segundos y me acuerdo mucho cuando estábamos en proyecto terminal que nos ponía creo que fue Nora nos hizo hacer tres versiones de nuestra exposición una de 10 minutos una de 2 minutos y una de 30 segundos porque nos decía lo van a tener que hacer en algún momento van a tener que exponer algún proyecto de ustedes en algún lugar y van a tener que hacerlo en 30 segundos y pues cada que tengo que hacer una presentación de algo me acuerdo mucho de eso porque no es fácil resumir todo un proyecto larguísimo en 30 segundos y hacer que los clientes o los inversores puedan entenderlo y bueno ya después de eso me regresé para México dejé la empresa las dos empresas trabajo a distancia los apoyo un poquito y estoy aquí en México en Morelia tratando de armar una empresa que desarrolle productos para México porque creo que hay que crear cosas en México porque tenemos mucho consumo y mucha producción de manufactura pero nadie desarrolla nada entonces creo que bueno estoy ahorita investigando en diferentes puntos qué problemáticas puedo encontrar para ver qué soluciones puedo dar utilizando las tecnologías de mi formación que es mi área donde más me enfoqué y en eso estoy ahorita no es trabajo formal en ninguna empresa pero así es como estoy gracias ¿qué tal? gracias Brenda por la invitación bueno yo soy Renato Escalante yo me gradué bueno entré aquí a la UAM Coajimal para el 2010 y me gradué en el 2014 saliendo de aquí entré a trabajar a una startup que bueno obviamente empezaba era de tecnologías entré como el que empezó a levantar el diseño y la marca me empecé a dedicar a mucho del diseño de producto de software en interfaces más la marca más la cuestión impresa duré ahí llevando todos esos proyectos alrededor de tres años más o menos fue muy divertido hasta que poco después decidí empezar yo junto con otros compañeros algunos también de la misma compañía donde trabajaba nuestra propia compañía yo desde que estaba aquí en la UAM quería empezar algo propio entonces ya más o menos iba mapeando hacia dónde iba a ir y con quiénes iba a tener que hablar y lo que estaba seguro era que iba a estar enfocado en una cuestión de entretenimiento de cualquier manera pues en qué medio pues ya veré y básicamente pues nos empezamos a juntar a jugar juegos de mesa entre todos nosotros y dijimos bueno empezamos a consumir tantos de estas cosas que dijimos bueno ya gastamos tanto dinero porque no mejor creamos nuestro propio producto y lo vendemos o sea como hay gente que lo compra hay gente que nos va a comprar a nosotros y lo que pasó fue que nos juntamos un grupo de fans de amigos unos sabían de negocios otros sabían de tecnologías de la información yo era diseñador había otro diseñador industrial y formamos pues tal cual un universo y dijimos bueno vamos a hacer una empresa que se enfoque en contenido transmedia es decir va a haber actualmente hoy en día ya dos años después de la idea guajira que teníamos actualmente hacemos producción de miniaturas de coleccionismo en resina y en plástico generamos cómics ya tenemos tres juegos de mesa que exportamos a 42 países mucho estamos también inclusive dándonos cuenta que no solo la venta en tiendas y en retail es suficiente sino que hay que entrarle también a vender en internet empezamos apenas a construir un marketplace con un tipo Amazon pero propio un poco siguiendo el modelo de negocios de Steam no sé si alguien lo conoce de la plataforma de videojuegos y a la vez dijimos bueno tal vez en algún punto demos un salto a cuestiones de videojuegos y cuestiones de animación pero eso todavía está todavía en latente y en mi caso dando bueno siendo retrospectiva hacia el plan de estudios de la UAM creo que al menos en lo personal a mí me ha ayudado más la cuestión integral que la cuestión unidireccional me ha servido más me ha servido más saber poco de mucho que es mucho de solo una cosa porque cuando uno empieza a hacer las cosas empiezan a salir muchos factores que no uno contemplaba bueno pues tengo que hacer el modelado de la figura del juguete ahí tienes el diseño industrial tienes cuestión interactiva hay que hacer un embalaje hay que hacer un empaque cuánto me va a costar cómo le hago para enviar tantos miles de producto a China a Estados Unidos a Europa a Alemania ahí empiezas a meterte en problemas que uno no contemplaba solamente en el diseño del producto hay que darle publicidad hay que hacer la página web hay que hacer folletos hay que ir a exposiciones hay que hacer merchandising y todo eso es una cuestión integral del diseño hay que hacer videos hay que hacer streamings y es cuando uno se da cuenta de bueno no puedo hacerlo todo no tengo que tener un equipo grande de gente y he contratado sí efectivamente diseñadores gráficos diseñadores industriales programadores y tener esta visión general me ha ayudado muchísimo y más que nada complementarme con gente que sabe más de negocios que yo gente que sabe más de programación que yo gente que sabe más de control de calidad y es esa ese enfoque que me ha ayudado a mí y a la empresa y a los socios a crecer esto a niveles ya mucho 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 más grandes porque pues ahí vendemos en internet vendemos en Kickstarter no sé si conocen todas las plataformas de crowdfunding y vendemos en tiendas obviamente siempre uno tiene un área donde despunta más en el diseño uno tiene que encontrar esa área personal tal vez soy mejor haciendo animación o mejor haciendo marca o mejor haciendo producto industrial está bien usa ese como tu pico pero sí saber de todo va a ayudar mejor y más cuando uno empieza a crear un grupo de gente bueno voy a dejar hasta aquí no más en general para seguir con los demás pero ahorita pues seguimos con preguntas ¿no? hola yo soy Marley Yepis soy de la generación 2014-2018 pues apenas tengo un año que egresé ya tengo ocho o nueve meses trabajando en un despacho ahorita soy diseñadora de interacción no era como mi meta saliendo de la escuela simplemente caí ahí y me di cuenta de que me gusta mucho es algo que disfruto y justo me gusta mucho el despacho justo mi jefa es egresada de la MADIC entonces entiende muy bien como el funcionamiento del sistema el pensamiento de diseño entonces realmente no he sentido como choques en eso sino más bien ella también pide mi input ¿no? como oye tenemos tal problema con tal empresa este ¿tú qué opinas? ¿no? entonces siento que también que nos vayan soltando como las riendas de un proyecto y que nos dejen desarrollarlo a nosotros también nos da mucha seguridad y está padre está padre que cuando estás empezando te den esa oportunidad porque te da mucha confianza como diseñador pues no sé yo en la carrera pues casi no programamos casi no nada justo pasaba eso ¿no? de que pues a la mayoría de los diseñadores no les encanta programar ya medio sabía pero igual cuando empecé a trabajar así de bueno pues me toca aprender esto ¿no? bueno va este y algo muy bonito del pensamiento que al menos tenemos en el despacho es que todo el mundo tiene todo el mundo debería tener acceso y derecho al buen diseño entonces llevamos proyectos así que son para pueblitos en Aguascalientes o pueblitos en Nuevo León este a plataformas de nivel nacional como con Nacional Monte de Piedad o a nivel internacional con otras empresas entonces también este justo es aprender como a investigar cuál es el usuario cuáles son sus requerimientos sus necesidades este te ayuda mucho a pensar como diseñador porque de nada sirve que hagas lo que el cliente quiere al final te van a hacer un montón de correcciones vas a perder recursos tiempo dinero por no haber hecho una buena investigación previa este y siento que la UAM si te da muy bien esas bases y pues apenas voy empezando en esto de ser diseñadora profesional pero es bonito no se desanima hola soy Daniel Sánchez soy de la tercera generación de diseño de hecho estoy muy contento porque estoy escuchando todas las historias en especial pues me siento muy feliz porque Chema es mi compañero estudié con él gracias a él también salí adelante porque me ayudó mucho jugaba fútbol con Renato entonces ver que como que todo esto y lo de compañeros exitosos me gusta mucho bueno por mi parte este creo que yo empezaría diciendo que yo siempre he sido muy curioso me ha gustado siempre esta cosa de investigación pensar en posibilidades inmensas creo que eso fue lo que me hizo decidir que estudiara aquí en la UAM ya que vi el programa de estudio que en lo que se enfocaba tuve la fortuna de quedarme aquí y bueno el destino fue como acomodándome yo hice mi servicio social en Paparote Museo del Niño entonces terminé el servicio les gustó mi forma de trabajar ya que finalmente estas herramientas de diseño integral me permitían ser un comodín el cual podía estar en el área de diseño que siempre ha sido mi fuerte en el área industrial en el área de educación inclusive para realizar todas las investigaciones sobre los niños y bueno les gustó mi perfil entonces me dijeron que si me quería quedar por una semana a trabajar esa semana se convirtió en dos en tres en un mes en cuatro estuve cinco meses trabajando por horarios después tuve la gran fortuna de que saliera un proyecto con Lego que básicamente la que era mi jefa en ese entonces me dijo si tú te quedas con este proyecto pues básicamente te quedas con el puesto agradecí eternamente a mis profesores que estuvieron conmigo en terminal mi profesor Octavio mi profesora Nora mi profesora Raúl mi profesora Esperanza porque pues en estos tres proyectos terminales empujándome y diciéndome a exponer a poner las cosas saber cómo venderte pues bueno hice una investigación completa con Lego generé un proyecto integral desde lo industrial lo gráfico generé los presupuestos entonces lo de exponer para quedarme con ese puesto con ese lugar pues salió todo o sea estaba convirtiendo contra un chico este chico dijo bueno Lego es hace estos juguetes yo creo que podemos hacer esto que sea bonito y que se entregue así y ya llegué yo y le digo bueno Lego se fundó en tanto su usuario principal es este tiene esas necesidades les generé presupuesto les hice una exposición usando mi lo que yo tenía de gráfico y de industrial le hice un montaje etcétera y le dije bueno les doy este que cuesta tres pesos les doy este que cuesta cinco pesos o este que cuesta diez pesos básicamente les di todo armado lo único que tenían que hacer era decirme te queremos y te damos las cosas y si mi jefa me dijo me gustó mucho todo y pues me quedé trabajé por extraoficialmente como nueve años en el museo del niño generé todo lo que fueran todas las experiencias que estaban en el museo yo están al cien por ciento o cincuenta o un poco pero todas tienen de mi mano a partir de todas esas herramientas que me dio la guam pues fue que me pude ir desempeñando entrando en todas las diferentes áreas podía estar desde llevar el concepto como ya lo había mencionado antes el cual ayudaba mucho porque sucede que hay como rupturas hay muchas rupturas en donde el que tiene que generar contenido no sabe cómo poder explicarlo al diseñador gráfico al diseñador industrial como como dicen que o a su vez como el que tiene que estar en el espacio generar un ambiente como manifestar sus ideas entonces a mí todo esto que me dio la guam de ser de ser como un poco todólogo como ser en multiusos pues fue lo que me dio la herramienta de estar en todos lados y pues con esto empezar a crecer y desarrollar pues desde una exposición exhibición trabajar con museos como el de Nueva York de de historia natural marcas como Nickelodeon Televisa etcétera que buscaran generar hacer exposiciones conmigo en el museo entonces este pues bueno creo que por ahorita está eso es todo quiero decir también porque me invitó y pues creo que es las preguntas ¿no? Sí Muy bien pues nuevamente muchísimas gracias me siento un poco como mamá gallina ¿no? de ver este a los exalumnos pues ¿no? en este camino profesional y bueno ahora empieza la sección de preguntas por favor alumnos todas sus inquietudes pues ahorita es un momento pues muy bueno ¿no? para poder orientarlos en todas las preguntas que tengan bueno yo tengo muchas preguntas de hecho las anote porque pues más o menos para cada quien hay una parte que tú comentabas pero no recuerdo tu nombre este comentabas el hecho de convivir con los clientes y decías justo una parte de me piden esto es lo que quieren pero no es lo que necesitan y si estoy de acuerdo con eso pero ¿cómo les explicas a los clientes el hecho de ok tú quieres esto pero no te va a funcionar te estoy ofreciendo esta otra parte que es lo que tú necesitas y es lo que yo te puedo ofrecer por así decirlo si bueno nos digamos nosotros hicimos la investigación o sea es luego unos dijeran es solo un simple logo entonces nosotros realizamos una investigación a qué se dedica la nueva unidad o qué va a ser no tenían casi nada de ni siquiera su visión no tenían su misión entonces es como investigarle desde lo que ellos están haciendo desde el principio entonces ellos nos comentaban que querían darse a conocer apenas con la comunidad o con el público externo entonces nosotros empezamos por ahí quién es el cliente a qué se van a dedicar van a cobrar no van a cobrar y pues querían darse a conocer y tener una imagen nueva moderna entonces como no era lo clásico entonces nosotros hicimos esta investigación a partir de esos datos que nosotros también fuimos investigando entonces nosotros ya les expusimos este elemento sale de porque nosotros platicamos primero con las personas encargadas directamente de los aparatos porque es una unidad nueva de microscopios de última generación entonces resulta que uno de esos microscopios solamente está en la UNAM en México o sea en América Latina creo que es el segundo y si no es que también el primero entonces es algo nuevo que nadie conoce entonces era el reto que gente externa supiera a primera vista de lo que se trataba digamos esa imagen ese gráfico sin embargo no querían algo convencional no les podíamos poner ahí un microscopio por ejemplo entonces nosotros ya les explicamos de donde salía cada cosa cada elemento por qué los colores todo eso entonces unos estaban por ejemplo los directamente relacionados estaban contentísimos y todo pero de ahí ya fuimos con los directores ya es como escalar más escalar más y dependía de ellos y se quedaba o no la imagen entonces ellos como que decían sí, sí me gusta primero les convenció todo lo de la la investigación ¿no? entonces sí, sí me gusta tu fundamento pero es que este elemento como que no me remite me parece otra cosa y no es que no entonces nosotros dijimos bueno vamos a tomar en cuenta tus comentarios y aparte bueno dinos que cómo ves tú cómo crees que te reflejas en qué imagen cómo entonces ya nos dieron una serie de ejemplos ¿no? entonces dijimos bueno vamos a ponerte en contraste como la propuesta que tú quieres armar ¿no? esta y acá la que nosotros te proponemos entonces solamente así dijimos bueno esto es lo que tú pediste pero mira esto no se hace parte como a lo demás ¿no? digamos la imagen que te propongo está aquí y la otra que tú quieres está dentro de la otra gama o sea es como lo que tú quieres está dentro del montón y es lo que no necesitas eso necesitas darte a conocer como algo nuevo algo único entonces es como tú le explicas lo que tú investigas y de ahí ya es como ah sí o sea cosas que ellos no saben ellos nada más por lo que ven ¿no? pero tú ya les explicas por qué lo sacaste por qué pusiste ese elemento entonces ya dicen ah sí es que no lo había tomado en cuenta o sea por ejemplo nosotros dijimos vamos a a presentar un imagotipo y entonces son digamos cosas que ellos no saben son palabras que que tampoco alcanzan a diferenciar ¿no? es un logotipo por ejemplo entonces ya les explicamos no te vamos a a proponer esta otra imagen porque tienes la oportunidad de separarla y todo eso entonces ya es como tú les vas a explicar y ya te van diciendo ah sí sí es cierto no lo había tomado por eso la duda entonces así es por ejemplo Chema comentabas que comentabas que que te fuiste a estudiar una maestría a Japón y bueno lo de programación y todo eso le tengo como dos preguntas como cuál es la diferencia entre el diseño aquí y en Japón respecto a programación porque obviamente pues por el tema de tecnologías y todo ese tipo de cosas y si en Japón también tienen eso de la investigación antes que todo lo demás y la segunda y la segunda cómo fue tu investigación para la programación para niños o sea para para enseñarles a los niños a programar bueno la primera pregunta Japón no es tan tecnológico como todos creemos es bastante analógico este tiene muchas partes muy automatizadas pero en general no tienen mucho todavía esa ideología de combinar hay como dos tres universidades nada más que están empezando con eso y este bueno después o cuando trabajan en la empresa ellos no investigaban para nada los clientes es este hacer lo que el cliente te diga esa fue una de las razones por las que me fui porque no yo no pensaba que tenía mucho sentido lo que hacíamos porque pues si haces lo que el cliente te dice lo haces feliz le entras el producto pero al final de cierta forma bueno yo que tenía tengo como un poco de herramientas para investigar decía pero es que por aquí no va o sea estábamos haciendo una red social para clientes para que para fomentar el turismo en kawaii y yo decía pero estaba enfocada japoneses y yo decía pero los japoneses van a llegar allí llegas a otro país no tienes ni internet como le vas a hacer y yo cuando fui allá nos dieron un celular con 250 megas de datos o sea eso no te da tampoco para estar viendo fotos bajando videos haciendo las cosas entonces si hay hay empresas que si investigan pero por lo general es como tengo una idea vamos a protopularla vamos a hacerle vamos a ver como la vendemos y se acabó no hay mucho de investigación para mi investigación de maestría este primero fue con diseñadores hice como 150 encuestas para ver si primero necesitaba saber si de verdad ellos querían programar eso es algo que yo sentí intuitivamente pero no no tenía ninguna prueba entonces primero tenía que comprobar eso y este ya que lo comprobé con datos entonces ya me enfoqué en unas como 15 personas así súper estar con ellas todo el tiempo para ver qué hacían como qué cosas les pedían en su trabajo porque al final bueno los diseñadores no no vamos a programar todo un sistema toda la parte técnica no la vamos a hacer pero muchas veces si vamos a hacer un prototipo o alguna cosa así rápido para mostrar la idea y a veces para eso sí se necesita un poco de conocimientos de programación y después hice la investigación hice mi propuesta y luego otra vez volví a hacer otra investigación comparando los resultados entre la primera y la segunda para verificar que si hubiera habido un cambio y después eso mismo lo volví a aplicar a los niños me alié con un compañero y juntamos niños de una primaria y estuvimos viendo qué hacían y cómo estudiaban y si lo podíamos aplicar el proyecto que ya tenía y pues más o menos tuvimos que cambiar un poco cómo lo presentábamos hicimos un manual para maestros y ya con eso más o menos lo pudimos enfocar de diseñadores a niños y bueno algo que se me olvidó decir es que tanto para niños como para diseñadores tienes que tener como tu prototipo súper bien hecho porque bueno los niños lo destruyen todo lo tocan y o sea sí la primera versión eran 200 cubitos los habíamos hecho de MDF y algunas partes estaban pegadas por silicón de manera que no se vieran pero tuvimos un taller de tres días y todos se tronaron o sea tienes que que también si vas a trabajar con niños tener un poco ese conocimiento de materiales o alguien que te apoye con eso porque los los niños lo destruyen todo y pues ya no sé si contesté tus preguntas ¿alguna otra pregunta Erika? sí Renato comentabas lo del diseño de los juegos de mesa bueno con lo de tu empresa y todo eso ¿eso va dirigido a un tipo de público en específico o en general o depende del juego de mesa o tu empresa es como para niños o por ejemplo que decías nosotros ya como adultos estábamos jugando o lo que sea ese tipo de cosas va para un público en específico y como cuál fue la investigación que seguiste para eso tomando en cuenta que básicamente nosotros principalmente es la investigación gracias tenemos varios mercados de hecho empezamos con un mercado más adultos más de adultos ¿no? algo que notamos es que al menos en México no se juega tanto no hay una industria de juegos de mesa tan grande ¿no? siempre está más enfocada como a niños ¿no? las ferias grandes internacionales inclusive como Dungeons & Dragons los productos Dungeons & Dragons Magic the Gathering son juegos de cartas otros juegos de mesa siempre van enfocados más a un mercado más de adolescentes para arriba ¿no? nosotros tratamos de abarcar varios mercados tenemos un universo que es más familiar ¿no? que es un universo cómico es un universo de unos pollos que es guerra de pollos básicamente ¿no? entonces es un universo que a la gente le causa mucha gracia más porque el arte también va es un arte muy sencillo entonces ese es nuestro universo como el comic relief que le llamamos ¿no? es el divertido entonces mucha gente en las ferias se nos acerca padres de familia inclusive porque les llama la atención para los hijos ¿no? ese es un mercado tenemos otros que son un mercado más grande que es de horror ¿no? nos basamos en una realidad alterna del siglo XX hicimos una historia y le metimos elementos como de Lovecraft ¿no? eso va enfocado a adolescentes para arriba ¿no? y hay otro que es el mundo fantástico que es básicamente dragones ¿no? que también es de adolescentes para arriba ahora ese es el rango de edad más o menos ¿no? también hay una variante en producto nos enfocamos en juegos de mesa de dados juegos de cartas por ahora no pero lo estamos haciendo porque no hay nada más benéfico que vender papel que cuesta muy poco pero se vende muy caro como las cartas de Magic que pueden ser muy buenas y juegos de rol inclusive ¿no? no sé si alguien es familiarizado con estas cuestiones de juegos narrativos y war games war games como juegos de miniaturas que son mucho más complicados y se venden libros enteros de manuales entonces atendemos ahí a varios varios mercados de gente que quiere jugar distintas cosas y no solo entramos a la cuestión del juego sino al modelismo hay gente que le encantan las miniaturas que le encanta pintarlas y hay concursos enteros de eso entonces hay gente que no nos compra las miniaturas por querer jugarlas nos compra por querer pintarlas tratamos de abarcar más o menos un poquito de todo y no solo el mercado en cuestión de ventas sino en cuestión de producción tratamos de tener la mayor cantidad el mayor control posible de la cadena de producción es decir generamos el contenido escrito los universos hacemos mucho del arte nosotros hacemos el diseño también de todos los componentes de la marca lo hacemos también y algunas partes de la producción actualmente ya no tenemos toda la producción porque ya estamos creciendo mucho y tuvimos que buscar proveedores externos tratamos de buscar en México mucha gente nos quedó mal actualmente estamos mandando hacer inyección de plástico en China por costos y por alcances y por calidad también entonces tratar de mantener un mercado lo más alto posible con el mayor control posible de cadena de producción y básicamente uno empieza a crecer y uno le empieza a pegar más super universo que a otro entonces hay que darle más énfasis a ese mercado algo que nos pasa mucho es que en las ferias a las que hemos ido aquí en México mucha gente nos dice bueno y por qué el contenido está en inglés por qué nuestro contenido bueno casi todo como le explicamos que casi todo como el 90% de nuestro mercado es Estados Unidos y Europa entonces obviamente vamos a generar en inglés contenido después vendemos en español si va a haber versiones claramente y mucho de lo que nos da cuenta allá en GenCon que es la expo más grande del mundo y en Alemania y en otros lados es que a diferencia de México allá la gente lleva jugando 40 años con sus amigos o sea ves un mercado de ancianos de viejitos de familias enteras de amigos de 40 años de adolescentes acá generalmente en México ves más que nada jóvenes entonces pues obviamente vamos a ir a atender al mercado más grande posible y no sólo en una cuestión de venta en tiendas sino empezamos vendiendo en Kickstarter que también nos abre una gama de fans muy grande tal vez no sean tanto el mercado geek digamos por así decirlo que Marvel las películas de Marvel los ayudan mucho últimamente sino que son gente tal vez no sean tanto número pero es una vez que los enamoras son gente muy fiel a tu producto y son gente que está dispuesta a gastar miles y miles y miles de pesos en la segunda versión del libro o en la segunda versión de las miniaturas o en la segunda edición del juego y más que nada pues uno tiene que estar muy con la mente de decir bueno me voy a enfocar en que la empresa sea enfoque de producto o enfoque de cliente ahí uno empieza a identificar ciertas cuestiones de mercado creo que bueno no sé si va más o menos la respuesta bueno ¿más preguntas? ¿preguntas? ¿Erika? ¿o acá? bueno es una pregunta como para todos ¿cómo fue o sea fue fácil o difícil encontrar trabajo? ¿cuál fue su experiencia así de cada uno? bueno en realidad las primeras cosas que hice que fue como los gráficos para tesis de doctorado fueron por un amigo de un ex salí a tomar aire en una fiesta y me lo bueno me lo presentaron y de ahí nos hicimos amigos y él fue el que me introdujo a otros doctores entonces porque los biólogos saben muchas cosas pero sus gráficos son asquerosos y horribles y después el trabajo de becaria tomé un curso como de introducción a tatuaje y salí y me formé un cigarro y mis amigas de los que daban el curso entonces hagan amigos es importante saber cómo hacer contactos es bien importante y así conseguí buenos trabajos y ellos te van conectando a otros y en corporativos no sé en enero te digo pues yo nunca he buscado trabajo en méxico siempre me cae trabajo la verdad nunca he pasado por eso he visto a compañeros que si tienen muchos problemas y también cuando estuve en japón pues tampoco tuve mucho problema apliqué a cinco empresas quedan todas y ya yo pude escoger cual querían entonces pero yo creo que si sirve mucho esto que comentabas me miedo tu nombre pero que si hay que tener como una red de contactos de amigos para que se pueda pasar la voz y te puedan caer pues creo que por ahí es donde más llegan trabajos que son como más bonitos y padres y ya pues no tanto no realmente pero más o menos haciendo retrospectiva yo cuando estaba acá en la carrera más estuve ya con esa mentalidad desde el primer trimestre en decir bueno voy a crear ahorita bueno tengo que tener un objetivo de más o menos a donde quiero llegar y voy a construir con base en eso entonces algo que me ayudó mucho fue empezar a trabajar desde el primer trimestre en proyectos externos por más chiquitos que fueran desde cosas no eran proyectos grandes pero al menos te iban dando experiencia y te iban armando un portafolio dos te iban dando gente contactos trataba de irme imaginando más o menos uno con quien pondría yo asociarme en un futuro con quien podría ser mi cliente en un futuro y ahorita que están ahí en la universidad más o menos uno tiene esa ventaja de que realmente uno puede llegar como estudiante hablar con la gente y decirle oye estudio diseño en la UAM y me gustaría aprender de esto e ir forjando esas alianzas ir forjando esas relaciones a veces uno trae esa idea de decir bueno quiero llegar a tal lado pero no tengo el nivel ahorita o no no importa uno nunca va a estar listo para nada entonces es mejor aventarse la gente no es tan mala onda como a veces uno cree a veces uno si te abre las puertas y en un estudio en México o en Nueva York o en algo mucha gente me decía a ver es un estudiante a ver pásale y a veces eran los directores como generales pásale y platícame y yo les hablaba y les mostraba lo que hacía y a veces no eran cosas tan buenas pero al menos había algo y muchas veces me decían bueno pues ahorita no mira eres bueno pero ahorita no te puedo pagar ahorita no necesitamos gente pero ahí quedaba la relación más o menos y no solo me enfocaba con gente bueno mis profesores también o sea hay gente que también pues es muy buena que también algunos me ofrecieron cosas saliendo y justo como sumando lo que decía Chema la red de contacto siempre es importante y la carta de estudiante puede funcionar muy bien y más bien trabajos pequeños para ir formando portafolio y prácticas profesionales también ayudan siempre todo va sumando hasta que ya cuando sales ya tienes una base más sólida para no caer en en pues en un vacío de desempleo es más es un seguro que te das a ti mismo pues no sé yo soy testigo de que la bolsa de trabajo de la UAM si funciona métanse la recomiendo si salen personas que buscan un perfil de diseñador investigador para sus despachos un poco más especializados no nada más es pura gente que maqueta pura gente que imprime y recorta pero fuera de eso justo tener un muy buen networking es parte esencial a veces puedes tener un trabajo estable y todo pero a veces te habla como de oye te conocí en tal fiesta y me dijiste que hacías esto hay que armar algo entonces muy recomendable pasar su contacto así nomás porque sí tengo muchos amigos que son ilustradores al final pues como de oye me ayudas con el diseño editorial para mi libro para mi cuento para mi revista justo es eso como procurar muchas relaciones con personas que sabes que puedes aprender de ellos y ellos también pueden aprender de ti y pues no sé la verdad yo he tenido mucho trabajo todos los trabajos que he pedido me los han dado y me he dado el gusto de escoger el que yo quería así que por eso que es muy difícil no les puedo decir pero sí les puedo decir que la bolsa de trabajo sí funciona este creo que creo que ser diseñador estudiar diseño sí es un poco complicado en el tema de buscar trabajo finalmente en todos lados vamos a encontrar que hay se solicita diseñador gráfico se solicita diseñador industrial no sé a mí sí me sí me daba miedo la verdad cuando yo estaba estudiando que no sabía para dónde iba o sea era como de o sea yo me pongo más a lo gráfico entonces ¿qué voy a hacer cuando busque trabajo voy a buscar como trabajo como diseñador como pues ¿qué voy a hacer? a mí me aterró mucho ese momento después de la experiencia y me ha dado ciertas herramientas y creo que por ejemplo el hecho de venir desde Guam que finalmente Guam es una gran institución en diseño eso abre mucho las puertas o sea ya donde vayan a buscar desde ahí el hecho de que vengan de Guam ya dicen es como entre nosotros te voy a revisar a ti eso ya es por lo menos es un punto después aprendí mucho que un diseñador tiene que ser prostituto o prostituta ¿por qué? porque tiene que saber venderse bien debe de ser un buen detective o bueno no sé cómo se diga la mujer un buen detective y que tenga herramientas para buscar desde lo más sencillo hasta lo más complejo porque eso va a ser que fundamentes todo lo que tú entregues y eso al final nadie te lo va a poder refutar cuando tú llegas con una información sólida por mucho que alguien le guste o quiera hacer un diseño de algún modo le va a costar muchísimo decir que no entonces esa es otra cualidad otra cualidad de ser diseñador es aprender a ser niño ¿por qué? porque siendo niño siempre va a ser creativo no pierdes esa posibilidad de soñar con todo lo que tú quieres pero tienes herramientas para hacerlo factible también a un niño si alguien le dice estás mal no funciona etcétera el niño en un momento le dice no, no lo quiero se despesa y lo olvida y continúa es ahí donde vienen las críticas y luego también una parte muy importante aferrado aferrado a lo que se quiere y lo que se desea entonces yo sumis pequeñas cualidades las fui juntando la verdad es que a mí papalote me abrió las puertas desde el servicio pero fue porque di lo que muchos servicios no hacían es decir te entregó investigación te entregó un proyecto integral armado aunque fuera muy chico en ese momento entonces ven este potencial y dicen tómalo o sea yo quiero que tú estés aquí y cada vez fue creciendo más tuve gente a mi cargo logré hacer muchísimas cosas en papalote ya no estoy yo ahí ahora estoy en una agencia de publicidad entré como director de arte estoy llevando el área de diseño también considero que si no encuentras trabajo tenemos las herramientas para hacerlo yo estoy empezando a generar una marca de ropa y parece que no pero ya es tan fácil de repente saber cuál es tu público que dices ese es el que yo quiero y fácilmente le vendes y así me está funcionando o sea de verdad que por internet nada más pongo son palabras clave y las playeras se me están vendiendo muy rápido con diseños míos con cosillas así también tengo un proyecto personal de pintura que también no esperaba que fuera a crecer tanto y contando estas cosas de investigación de generación etcétera pues ahorita también está dando empleo o sea es como si tuviera tres empleos no con tres cosas que me gustan de diferentes ramas y pues se puede generar todo o sea creo que con esas habilidades que finalmente nos da la UAM que ninguna otra institución o puede que sea que si no lo den pero va a ser más complicado solo hay que saber empezar a buscar no y pues sí o sea las relaciones son muy importantes claro que sí te van a abrir los caminos pero finalmente son esas habilidades que ya ya tenemos porque no nos damos cuenta o sea yo hasta que regresé de mi movilidad estudiantil me di cuenta de ay pues sí la verdad es que la mamá yo doy en esto en esto en esto en esto porque sí también era ¿qué voy a hacer? ¿para dónde voy a ir? ¿dónde voy a buscar trabajo? pero sí o sea si va saliendo nada más yo creo esas cualidades y creo que como última cualidad yo daría convertirnos un poco en Leonardo da Vinci porque siempre fue una persona muy extravagante muy rara me acuerdo mucho de una vez lo leí que esta persona se sentaba a ver directamente a los pájaros este cómo funcionaba y así salían sus máquinas y es eso justamente o sea cuando te observas te das cuenta de quedarte ahí y ver un usuario que haces parte de un usuario lo conoces tomas empatía y empiezas a resolver el problema y ya con eso se abren muchas puertas no sé ¿qué más? ¿qué más? Salvador bueno en base a su experiencia lo que yo he escuchado por ejemplo muchos creen que haga falta algo que nos enseñe aquí por ejemplo creo que un punto que han tocado varios es por ejemplo el marketing o por ejemplo ahorita al menos yo voy un poco desfasado de mis materias entonces estoy como en dos generaciones por ejemplo la generación más más atrás en la que estoy no está muy interesada en la teoría y por ejemplo al menos muchos de los elementos que veo que a ustedes les han ayudado mucho de la teoría ¿cómo creen que que deban hacer este interés en los diseñadores por la teoría y qué creen que nos debería que haga falta aquí que nos enseñe? bueno al menos te hablamos de mi experiencia de tercera generación hablar más sobre producción porque realmente se queda muy muy en la investigación entonces falta también este tema práctico que al menos en mi generación no tuvo presupuestos también es como no te dan o bueno al menos fue una embarradita de medio lo que es hacer un presupuesto y creo que esas son unas herramientas bueno lo que creo que faltó al menos en mi época pues no sé o sea cuando empiezas a ser diseñador freelancer tampoco te enseñan a cobrar y algo pasa como en el gremio de los creativos que son como bien celosos con sus tarifas y bien no yo no te voy a decir cuánto cobro entonces cobras una nada o te malbaratas pero justo hay varias pláticas de ilustradores y de creativos hay una que me gusta que se llama aquí nos tocó ilustrar y justo como que se juntan un montón de ilustradores de la ciudad de México y todos hablan de bueno cosas que nos hacen los clientes que no tenemos que dejar que nos pasen como gremio y se ponen de acuerdo entonces eso es como algo que yo he encontrado que me ha ayudado a subsanar eso que la escuela no me ofreció juntarme con personas que quieran compartirme sus conocimientos como diseñadores no como académicos ni como profesores porque muchos profesores te hablan desde la postura académica nunca te hablan de su postura personal como diseñadores que eso también vale la pena conocer entonces también si los profesores como se animaran más como a compartir y que fuera como un espacio donde nadie se siente agredido porque luego pasa mucho eso que los profesores se ponen muy defensivos con la postura y los alumnos pues también es como de oye no pues yo tampoco quiero pelear entonces como que si se pudiera abrir ese diálogo estaría yo creo que muy bien a mí me ayudaría me hubiera ayudado mucho o sea conocí el trabajo personal de algunos profesores pero me hubiera gustado conocerlo a la mayoría para saber qué han hecho cómo lo hicieron cuál fue su proceso eso sería como coincido contigo en esa parte sí porque ahora sí que las cicatrices cuentan historias siempre y uno puede evitar ciertas cosas al ver los errores que cometió su profesor y cómo lo solucionó siempre es importante a mí algo que me ayuda o bueno me hubiese ayudado también mucho de control de calidad cuestión de producción también como dijo aquí este Daniel tal vez digo sé que estamos en una carrera de diseño igual no es tan importante enfocarse en eso pero sí es importante en la vida profesional después saber de finanzas eso me a veces uno dice bueno cómo hago esto pero es importantísimo y cuestión de venta también saber vender bien eso porque va a estar en todas las disciplinas a las que te dediques va a tener que salir tarde o tarde de eso también creo que mencionaste hecho más al rato un poco también de enfocar más todavía bueno al menos me hubiese ayudado un poco más la programación me capacité externamente después en otros lados me sirvió mucho también pero también voy a recalcar también algo que fue muy bueno y que ya mencionaron ustedes la parte de investigación es que es algo que se le da mucho aquí es imprescindible eso es muy muy bueno que es algo que se enfoca mucho y van a ver la diferencia después porque ahorita me han llegado y bueno no sé supongo que a ti también portafolios de gente que quiere trabajar y pues hay unos buenos y ya cuando hablas con ellos pues ves que no saben el pensar el diseño detrás es la retórica detrás y eso es lo que ves más valioso al final del día yo le daría énfasis a esas partes más que nada y ya si yo también coincido con los tres creo que cuando yo estuve aquí no teníamos un enfoque tanto en producción si nos daban por encima un poco materiales todo eso el enfoque estaba en la teoría y creo que eso es lo más importante porque bueno si a ti te interesa cierto proceso cierto me gusta la madera no sé ya te vas a te enfocas en eso por tu cuenta o te vas a un lado y ya lo resuelves como puedes pero la teoría no la vas a resolver como puedas eso sí es algo que necesitas como clavarte en el cuerpo y es lo más importante que hay cuando vas a desarrollar un producto o lo que sea que vayas a desarrollar que es cómo se resuelve el problema cuál es el objetivo y qué partes tiene cómo lo resuelve y aunque al principio estén feitas no estén bonitas o estén así ya luego lo resuelves lo que tiene que estar bien es toda la teoría todo el enfoque y pues sí también no nos enseñaron mucho de cómo enfocar financieramente un proyecto pero pues también en algún momento se aprende y también en cuestiones de finanzas personales creo que debería haber un poco más de eso y ya yo creo que la parte de la investigación está bien creo que sí un poco más de programación debería de estar bien diseño editorial no creo que debería de ser una optativa creo que debería ser una materia que te den antes de llegar a tu proyecto terminar porque luego estás haciendo tu tesis y tú no sabes cómo frados escribiendo y debería ser algo a lo que le echen un buen de ganas y pues que te lo enseñe no sé qué quinto trimestre para que lo vayas practicando un poquito porque es muy funcional entonces creo que ese sería un punto o creo que también hice la movilidad en Azcapo y allá tienen todo este laboratorio de offset y demás no sabemos nada de impresión nada o sea sabemos cómo mandaron Fismax y echamos la culpa al güey que nos lo hizo mal y no tenemos ni idea de todos los métodos que existen por lo mismo no sabemos nada de presupuesto de impresión entonces eso lo aprendes hasta que te dejan la chamba y pues tienes que andarlo resolviendo pero estaría bueno que los niños profesores de ahí te dijeran que te dieran tips y la parte de leer vas a encontrar dos o tres profesores que te hagan leer en la carrera honestamente entonces creo que eso sí debería de ser muchísimo más importante o bueno por ejemplo yo ando metido ahorita en eso todos deberíamos de saber qué hacen nuestros profesores por ejemplo Brenda eres industrial pero te dedicas a Lens y al área de sustentabilidad entonces está padre que veas los alcances que también tienen los académicos y que no solamente escriben y publican o sea es un proyecto de Angélica que estuvo en la Ciudadela y ves como sí puedes tener un impacto entonces necesitamos saber qué es lo que hacen nuestros profesores más allá de darnos una clase y ya bueno en mi caso me di cuenta de como les comenté hace rato fundamentar nuestros proyectos es muy importante toda la teoría que nos dan y bueno yo fui a de movilidad me fui a Bolivia ahí estuve en una escuela particular tal vez ahí también se vio el cambio como drástico porque tal o sea no sé yo creo que las personas es como otra clase ¿no? para empezar entonces ellos no se preocupan tanto como en cuánto te vas a gastar en tu material y todo eso y aquí lo tienes que ver pues a fuerza tienes que comprar tus cosas y todo pero allá lo que sí es que en cualquier clase prácticamente te o sea te piden que hagas tu tabla de cuánto te va a costar tu tabla de costos cuánto te cuesta cuánto lo puedes dar de tal material cuántas piezas te van a salir y a cómo salen cada pieza entonces es como algo que yo siento que faltó aquí que nos enseñaran más como de esta parte de los costos y cuánto lo vas a vender o en otro en otro aspecto aparte de esto de los costos y de los materiales la parte de emprender no lo vimos solamente me acuerdo de una clase que tuvimos con Luis Rodríguez en donde sí nos hizo diseñar algo y aparte de eso cómo lo vas a vender en cuánto lo vas a dar o cuánto lo vas a ganar entonces fue la única clase en donde más o menos nos guió Luis pero en realidad fue la única entonces creo que eso sí falta a pesar de que sí aquí hay cursos o talleres que dan extra de los emprendedores guam por ejemplo pero siento que sí yo creo que si hay oportunidad que se integre a la parte de las materias como que sea obligatorio no nada más asombrativo eso creo que les falta un poco gracias para ustedes ¿cuál fue la parte que no les gustó de estudiar aquí en la UAM como algo que le vieran negativo o que le hizo falta a la escuela? pues la verdad pues la verdad es que en mi caso no tengo ninguna queja vivo cerca me queda 40 minutos más o menos entonces la dejo no, no me quejo y en realidad en nuestro caso venimos a estrenar la escuela entonces está todo yo creo que ni había algún tiempo también antes de entrar a la UAM tomé unos cursos ahí en CU entonces ahí tenías que sentarte casi así más o menos entonces no había espacio eso es en el tema del espacio venimos a estrenar las instalaciones todo nuevo en los salones hay un proyector independiente no tienes que estarlo cargando como en otros lados entonces luego la parte de los maestros pues es que todos son buenos en realidad son contados yo creo que los que dices ay no creo que lo hubiera tomado con alguien más pero no yo me siento muy contenta y agradezco la vida por darme la oportunidad de entrar acá listo está bien lejos bien lejos esta idea de que haya una universidad en cada uno de los puntos cadenales no no estamos en el poniente bueno yo soy de Atizapán entonces luego me hacía tres horas una vez que me hice tres horas y cuarto me pude haber ido a Caputo pero son una de las cosas que si te quieres graduar te tienes que adaptar y es lo mismo en cualquier trabajo si tienes que parar a las cuatro y media para entrar a las siete o a las ocho pues lo haces entonces en cierta parte pues vas eliminando a la gente que no va a lograr ser puntual en un trabajo o no tiene la responsabilidad para hacerlo y pues dura un mes entonces si te comprometes y también arreglas un poquito tu vida se puede si se puede y pues si hemos tenido todo creo que para mi el mejor punto es que somos tan pocos que es muy fácil que tengas un trato personalizado en Acatlán bueno yo tomé clases en Acatlán en SU inclusive en Azcapur eres un número más los profesores no te ubican en la parte administrativa no saben quién eres entonces aprovechen que es muy es muy chiquita entonces puedes pedir y llegar a hablar hasta con alguien de una posición muy arriba entonces creo que es un es un arma que te da esta pequeña plaza comercial pues no aparte de las instalaciones no tengo ninguna queja a mí nunca me tocó este campus me tocó Constituyentes pero pues aún así no no tengo ninguna queja la ubicación yo vengo de Morelia vivía en Morelia y estaba acostumbrada a llegar a cualquier lado en 20 minutos y pues no aquí yo me decía una hora y media dos horas llegué a hacer tres horas y pues nada más o sea todos los maestros son muy buenos por aquí sí llegué a pelearme con maestros pero aún así considero que todos son muy buenos a pesar de todas las cosas pero pero sí yo creo que es un muy buen lugar para estar a mí me hubiese gustado más bueno te voy a mencionar cosas que me han gustado y otras que no me hubiese gustado bueno no sé cómo esté ahora actualmente pero al menos cuando estuve yo aquí estudiando que el taller fuera mucho más tuviera mucho más capacidad para hacer proyectos a veces lo sentía muy chico con ciertas máquinas a veces hasta me daban ganas de hacer proyectos o quedarme aquí hasta las 12 de la noche haciendo trabajando en algún proyecto que me apasionara de la escuela y a veces pues o estaba cerrado o no tenía la maquinaria necesaria las facilidades para realizar eso no solo en el taller bueno tal vez ahorita creo que ya está más o menos pero también me hubiese gustado me interesaba mucho y todavía me interesa cuando hacía cuestiones audiovisuales me metía en sé que sabía que había ciertos laboratorios de animación sabía que había laboratorios de pantallas verdes a menos en mi época no lo sabía y por la misma razón que el taller estar haciendo mis proyectos y quedarme aquí hasta las que horas de la noche y perfeccionarlos y hacer algo muy impresionante era pues terminaba de aquí a las 3 de la tarde ya todo estaba cerrado casi me tenía que ir y bueno pues o algo así ¿por qué no tienes esas ganas cuando estás mucho aquí? te da esa facilidad saliendo de ahí pues ya vas a tener que comparte tus propios materiales tu propia maquinaria tu propia no sé qué y supuestamente la universidad es un lugar donde te faciliten estas cosas y es una oportunidad que tienes como alumno de desarrollarte en ese ámbito me hubiese gustado que hubiera más más amplio más esa oportunidad y algo que me gustó mucho fue que me facilitó otras cosas yo aproveché mucho los idiomas por ejemplo aprendí dos idiomas acá había muchas actividades también culturales había la movilidad también es algo que agradezco muchísimo o sea me abrió increíble los ojos y esas cosas hay que aprovecharlas mucho también las prácticas profesionales son cosas que son gratis que no cuestan como alumno pero que te van a dejar mucho más también en el futuro pues no sé a ver cosas que no me gustan a lo mejor que no exploramos tanto el taller a nosotros a nuestra generación nos tocó que el taller fuera creciendo o sea ya el último año fue que metieron más maquinaria que nosotros nunca tocamos que no en la vida la vamos a tocar o que sí teníamos pero no nos bajaban porque teníamos que tener a dos profesores viéndonos al mismo tiempo porque no confiaban en nosotros aunque ya habíamos tomado los tres cursos eso sí aprovechenlo mucho cualquier material que quieran explorar que puedan meter o sea no sé como decirle oye conocí este taller y quieren darnos o sea tienen la apertura de darnos un taller de cerámica vamos si lo pueden organizar con un laboratorio mucho mejor o sea si pueden desarrollar esos proyectos porque son cosas que muy difícilmente saliendo de la universidad vayan a explorar y la verdad sí son cosas que sí calan ya verlo en retrospecto va a decir como de ay me hubiera gustado hacer esto pero pues ya nunca me dio el tiempo también dense la chance de explorar cosas que a lo mejor dicen pues igual y no es por aquí pero conocer algo no está de más bueno a mí me pareció algo muy muy curioso a Chema a Renato y a mí nos tocó en constituyentes no había lugar para ir a comer hasta después hubo medio unas canchas entonces si tienes que ir a las canchas tenías que movilizarte bastante para ir creo que hacías como 15 minutos para ir creo que era un 7-11 creo que era lo que había entonces era como lo que no sé la verdad es que no me gustaba mucho no tener un campus no tener realmente las cosas que aquí ya existen pero también fue muy curioso porque yo no estaba tan feliz con lo que me estaba dando según yo la UAM pero en mi movilidad estudiantil en Argentina que sí fue un campus enorme con muchísima gente con todas esas cosas me di cuenta de que aunque no me gustaba por ejemplo el campus y cosillas así la calidad de los profesores es inmensamente grande o sea si yo llegué con wow o sea yo soy wow ahora siempre puse la camiseta dije soy wow soy de mi institución porque eran profesores bueno al menos en la universidad que me tocó que no tenían esta preparación tan grande como aquí aquí te la exigen también aquí te dan movilidad estudiantil que no sé si toda o sea según yo en ningún otro lugar te la dan que tenga que ser este forzosa ¿no? y que también es muy es muy enriquecedora la verdad es que gracias a esa movilidad es que abrí mucho mi panorama y me di cuenta de lo que la institución me daba los idiomas no sé la verdad es que realmente lo que no me gustaba era un edificio y hasta después valoré que lo que sí me daban que era más grande que más enriquecedor y que me ayudó un poco más a lo que yo quería hacer y desempeñarme pues fue mucho mejor entonces sí las pequeñas como cosillas que no me gustaban y quizá y resumen un poco lo que ya han dicho algo que no sé si haya cambiado o no lo que no me gustaba también era esto que todos son investigadores pero cuando yo necesito esta experiencia ¿no? ¿dónde la puedo obtener? ¿cómo puedo ir con un profesor que me diga oye ahora que yo soy de trabajar ¿cómo lo puedo arreglar? y así en tema un tema real no un tema más pensado sino un tema acción-reacción ¿cómo podría ser? pero bueno realmente es mínimo porque también lo pones tú ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? hola tengo una duda para Renato ¿sí? ¿renato? ok ¿cuál crees que es el capital idóneo para iniciar mi empresa? de diseño es que ay perdón híjoles es que depende para empezar depende del giro ¿no? diseño es que bueno diseño hay híjoles es que bueno nuestro caso fue muy muy fue muy fue muy distinto a como realmente se se realizaba mira primero cuando estaba aquí en la antes de empezar Draco que es la empresa que les hablaba hace rato primero me asocié aquí en la UAM con otros cinco compañeros cuatro de comunicación de tecnología de información uno de administración nos juntamos como equipos de varios ¿no? y lo que pasó en ese en ese proyecto fue que empezamos a tener clientes nos empezó a ir bien ninguno nadie tenía idea de cómo armar una empresa éramos gente buena pero no teníamos idea ¿no? pues fue un fracaso al final del día ¿no? digo fue un error que aprendimos todos y después cada quien se fue a su rollo pero depende qué quieres porque nosotros nos enfocábamos en cuestión audiovisual dijimos bueno a ver hay que considerar que vamos a comprar tantas cámaras ¿no? hay que comprar tantas luces hay que comprar tantos cables hay que comprar tantos booms de audio ¿cuántos va a costar rentar? no sé a veces llevamos en un coche o no ¿cuánto va a ganar más o menos cada quien inicialmente? no te puedes poner un sueldo muy alto porque lo que te importa es el capital de la compañía y vas haciendo pues esa suma ¿no? de los ok de cuánto es mi material cuánto me cuesta cuánto tengo que ir cobrando yo para ir pagando no importa cuánto va pagando la gente sino cuánto me va a costar el material ¿voy a estar en una oficina o no? tengo la facilidad si estoy en mi casa ahorita como cualquier casi startup que empiece en un garaje ¿no? o no si tengo que rentar bueno ¿cuánto me va a costar rentar un pequeño espacio? ¿no? este ¿cuánto me va a tener también un colchón de bueno las cosas se van a romper las cosas se van a destruir se van a tienen un uso delimitado ¿no? hay que ir sumando más o menos y vas empezando chico ¿no? obviamente nosotros lo que hicimos bueno ya en Draco que es la segunda empresa ya más grande que fue distinto yo tuve la oportunidad de juntarme con gente que pues ya había puesto empresas más más grandes que yo mucho antes ¿no? ya tienen un know-how mejor mucho más desarrollado lo que hicimos básicamente fue decir bueno queremos hacer este juego ¿cuánto tenemos que a quienes tenemos que vendérselo? ¿cuánto más o menos nos va a costar producir? por dar un número que aunque sea pequeño decir bueno mil unidades no es tanto es muy poco y vas haciendo un cálculo general y ya después puedes decir a un inversionista a pedirles dinero ¿no? puedes hacer una proyección de aquí a no sé dos años más o menos en cuánto me va a gustar piensa en cuánto gente ahorita tienes y cuánto quiénes vas a necesitar a futuro ¿no? ahorita no tengo un programador pero en un futuro voy a necesitar uno bueno ¿cuánto gana? ¿cuánto va a ganar? ¿listo otro diseñador a futuro? ¿no ahorita? hay que considerar más o menos en cuánto dinero voy a ir pidiendo y uno va midiéndose más que nada va midiéndose no sé cuál sea realmente el giro que quieras darle este porque puede ser en cuestiones de espacios en cuestiones audiovisuales en cuestiones de de nosotros como cuestión de producción de miniaturas y juegos puedes hacer cuestiones interactivas ¿no? entonces investiga materiales la gente que necesitas ahorita y que vas a necesitar ¿cuánto más o menos tienes tu proyectado para recibir de ingreso? este ¿cuánto más vas a vender tu producto? hay que ser ahí como una optimización de precios de bueno me cuesta tanto si produzco tanto me reduce el costo unitario y ¿cuánto lo vendo? ¿cuánto de eso es utilidad de lo que gano? ¿no? eso eso es lo que me refería con la parte de de que tal vez tendría que fortalecerse mucho acá ¿no? es decir me desarrollo en hacer patinetas bueno pero ya a la hora de poner empresa te enfrentas a esos problemas ¿no? ¿quieres venderlos aquí o quieres venderlos en el extranjero? ¿no? ¿cuánto cuesta mandar esas cosas al extranjero? este todo eso te va inflando precios ¿no? te va haciendo un cálculo hasta que te sale un numerote al final y dices changos ¿de dónde voy a sacar este dinero? ¿no? y hoy empiezas menos ¿no? pero más o menos ya tienes proyectado una idea ¿no? a veces va a ser menos a veces va a ser más y vas ahí administrando poco a poco el dinero a veces vas a perder mucho dinero en muchos casos a veces te va a ir increíblemente bien según uno como vaya viendo y según la demanda del producto pero pues yo creo que para a grandes rasgos es la manera en cómo puedes ir mediando ¿no? poco a poco ¿alguien va a ir así? ¿alguno de ustedes tuvo una crisis a mitad de la carrera que dijo ya no quiero seguir aquí necesito otra carrera ¿y qué hicieron? pues yo no tuve ninguna crisis por fortuna más bien tenía un enojo con la UAM bueno como no me gusta la UAM seguía porque dije bueno si estoy aquí hay que terminarla pero la movilidad me abrió mi panorama me dio cuenta de las herramientas que me estaban dando y como le dije antes pues ya fue cuando me puse la la camiseta ¿no? pero si antes más bien era como por esta misma incertidumbre de qué va a ser un diseñador que no sabía hacia dónde pero ya después ya el panorama cambió y pues no creo que como crisis tal no sí sí o sea sí hasta la movilidad a mi regreso después de esta experiencia de comparar universidades profesores este todo pues fue que ya tuve este este querer pero si antes hubo tiempo que si era más bien ya tengo que terminarla yo estoy aquí pues la voy a terminar yo no tuve esa crisis yo siempre quise estudiar diseño crecié en un taller de serigrafía así que nunca lo dure no yo sí yo sí porque siempre consumí y vi y hacía diseño ¿no? desde siempre y lo que me pasó en algún punto es que me di cuenta que no sabía tanto de otras cosas y me daba la curiosidad de decir bueno ¿por qué no estoy en no sé tecnologías sin información que también me gustaba o en no sé otra cosa o enfocarme más en no sé cine no sé y siempre es completamente común es completamente normal esa crisis ahí es cuando uno se da cuenta dices bueno me salgo no me salgo cambio de carrera ¿no? he escuchado de ambas ambas versiones de compañeros míos un amigo mío que estudiaba aquí también en la UAM que se salió de repente un día ya no lo volvía a ver y se puso a hacer producción teatral y le va increíblemente bien otro que se volvió actor y también le funcionó bien otros que pues se levantaron unas y dijeron bueno voy a seguir casi casi como a paso de fe a ver qué sigue y salió bien todo ¿no? este eh cuando me fui de movilidad algo que me hice fue decir bueno no me voy a ir a estudiar eh eh diseño a otra escuela en movilidad voy a complementarlo con otra cosa que sienta yo que cogeo ¿no? y bueno y que me admitan obviamente porque no admitían siempre a un perfil de diseño en una carrera de economía yo que sé por dar un ejemplo ¿no? dije bueno me voy a meter a cuestiones de medios ¿no? y fue allá me aceptaron me abrió otra panorama eh y eso me ayudó un poco a calmar un poco la crisis ¿no? y también me di cuenta que eh y es algo que decía este Mauro Porchini de el de de PepsiCo que cada día es más importante la gente que si vas a hacer negocios es importante no se saber de diseño ¿no? o sea conoces el caso clásico de Steve Jobs ¿no? más o menos y de otras más compañías que se enfocan cada vez más en diseño hagas lo que hagas siempre te va a servir todo lo que estás aprendiendo aquí y eso me tranquilizó a mí mucho ¿no? eh saber que no fue nunca tiempo perdido eh y bueno algo sumando a la pregunta que me dieron anterior ahorita que que me preguntaste perdón me olvidé tu nombre este algo que nos ayudó mucho en Draco fue este Kickstarter y crowdfunding también entonces échale un ojo a esas plataformas eh porque también es una manera de levantar capital fácil y hacer preventa si a nosotros nos ha ayudado mucho a tres de nuestros proyectos vendimos ahí pre-vendimos y vendimos tres millones de dólares en en Kickstarter en un año y bueno no todo es utilidad pero eh ayuda mucho y te da mucho exposure y es es chécalo también pero bueno esa era en general la respuesta eh no no tuve ninguna crisis pues como es un poquito de todo pues yo me divertía mucho aprendiendo un poquito de todo y nunca pensé realmente que iba a hacer después solo dije pues ya se acabó y a ver ahora que hago y pues así solito fue no hubo ninguna crisis excepto porque no me gustó para nada la ciudad de México esa es otra crisis diferente pero 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 nada más si no ya yo igual si tuve crisis y me duró como dos años porque yo entré como artista frustrada y lo primero que el primer comentario que tengo bien guardado es Lorena diciéndome como aquí no son artistas son diseñadores entonces estuve peleada con la vida y con la carrera durante dos años y de repente me di cuenta o la acabo o me salgo y ahí fue y ahí fue cuando me tuve que obligar a empezar váyanse a exposiciones váyanse a estos como trago y trazos o como drink and trust todas las actividades así que puedan ir vayan exposiciones de luces vayan eso fue lo que a mí me hizo como darme cuenta que sí podía hacer algo ahorita el futuro es más bien como buscar algo relacionado con el escenográfico porque creo que es posible encontrar un punto medio entre el diseño y el arte para mí eso fue mi crisis hay que saber bien que ambas son muy distintas pero que los estudios en ambas te pueden ayudar a desarrollarte como personal en lo personal esa fue mi crisis y la empecé a sentir a cuando ella quería nada más sentarme a dibujar ya no era me siento y soy libre y echa tu imaginación a volar me empezaban a invadir como quién lo va a ver y la composición y entonces dejaba de pensar como artista y pensaba como diseñador entonces ahorita creo que voy aprendiendo a conjugar las cosas bueno crisis como tal no tuve pero aunque no lo crean no sé dibujar muy bien entonces al principio yo decía como me equivoqué de carrera no es lo mío no sé dibujar y todos dibujan padre así los dibujos artísticos que llevaban en sus láminas bien bonitos y no o sea yo me esforzaba mucho y no me quedaba tan padre pero después ya fue pasando el tiempo otros trimestres ya vamos viendo otras cosas ya las otras materias ya son como más para hacer bueno a mí la verdad me gusta mucho el industrial me inclino por el diseño industrial entonces eso de hacer las cosas normalmente a mí me encantan los materiales todo eso a mí me gusta mucho entonces ya cuando llegamos a ese punto dije si es lo mío pero en un principio así como que llegué a pensar que no era lo mío y aparte yo había cambiado de carrera imagínate pero bueno me calmé por eso bueno y aparte aprendía que no nada más por que no sé dibujar no es lo mío entonces ya me calmé y digo en el plan de estudios vienen otras cosas que debemos ver en un futuro entonces sí lo vimos y ya fue como me convencí ¿alguien más? ¿algún otro comentario? bueno yo tengo una pregunta porque muchos mencionan de la importancia del networking pero yo creo que a veces como que hay muchas personas me incluyo que somos como que un poco más introvertidas y como que no sabemos bien cómo relacionarnos o luego los trabajos que nos piden los amigos luego no nos terminan pagando y eso pasa mucho entonces pues quería preguntar pues cómo lidiar con eso con las personas más que nada y a no malbaratar y aprender también pues un poquito como a cobrar en anticipo también bueno sobre lo que comentas de esto de ser tímido tímida creo que es ser 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 actor es que te transformes en alguien que que tú quisieras ser que tú quisieras demostrar a los otros yo la verdad es que a mí no me realmente no me gusta estar como enfrente yo prefiero estar atrás siempre pero es algo que se tiene que hacer no es algo que se tiene que hacer convertirte en esta persona para que tú llegues y tú le digas si dame esto si lo quiero si lo necesito ahora bien lo que comenta la compañera sobre que ella ya ve este punto de equilibrio entre las cosas también es muy muy curioso porque yo por ejemplo ahorita estoy en la agencia donde pues si es para un usuario en específico y sus necesidades son para un usuario en específico también tengo mi proyecto de pintar donde estoy en galerías en exposiciones y ahí solamente es mi parte artística donde no se toca el usuario simplemente estoy yo hacia los demás y está mi punto medio que es este negocio de las playeras donde la experiencia que me da el conocer a este usuario más lo que yo deseo expresar como que se comunican entonces también creo que es muy importante saber llevar estas cosillas de pasiones enfoques y todo para que los puedas como desarrollar y ¿cuál es la otra parte de la pregunta? ah bueno creo que eso es la misma experiencia de aprender a cotizar de si vas o sea aunque sería bueno clases de eso nada mejor que la experiencia porque cuando tú llegas y tú me pasaba a mí yo veía cuando venía mis cuadros en las galerías pues estaban 30 mil 50 mil los míos tristemente 4 mil 5 mil pesos o me voy o soy muy barato o soy muy pero también el el entre más entres a lo que tú deseas pues te vas dando cuenta ¿no? o subes o bajas o decides que quieres vender entonces es como tú este juego también para para el diseño el saber la experiencia que te va a dar va a ser por medio de tú misma cuando hagas algún trabajo ver cuánto tiempo lo haces con qué efectividad lo logras si va a haber cambios o no empezar a permear al usuario viendo ay pues si a este seguro le digo que este precio pero también todo esto se va logrando por medio de experiencia y prueba y error la verdad es que hasta que no no arruinaste un presupuesto no no se da cuenta de que ay pues si la verdad es que ya por aquí no era no a mí me pasó una vez en papalote que me faltó un cero entonces sí sí fue como chispas por fortuna se pudo remediar pero a partir de esto te haces súper cauteloso empieza a ser minucioso darte cuenta de que todo es muy necesario para lograr hacer un buen presupuesto pero sí la experiencia va a ser como a base de golpes porque sí es como no hay mucha facilidad no sé alguien más pues en la cuestión de networking bueno yo también soy medio tímido no creo que sea muy bueno haciendo networking y de hecho a veces me apoyo de otras personas porque pues a veces puedes tener un buen producto pero si no lo enseñas pues no lo vas a vender y eso es importante pero pues siempre te puedes apoyar de otras personas siempre hay forma y en cuanto a la cuestión de los presupuestos bueno sí se aprenden muchas cosas me ha llegado a pasar que me digan mi primo me lo hace por 500 pesos pero yo creo que lo más importante es como entender como tratar de identificar quién es un buen cliente y quién no para que puedas decir sí y no y además ser muy claro cómo vas a cobrar y cuánto vas a cobrar y cuándo vas a cobrar y tener un contrato yo ya tiene prácticamente desde que salí de aquí de la guam desde antes trabajaba ya haciendo cosas de web y así siempre tuve muchos problemas de no me pagan o así y ya cuando salí de la guam dije no pues ya voy a hacer un contrato cuando alguien me pide algo desde el principio vamos a firmar y vamos a decir cuándo se paga qué y ya si no pues hago y eso es como una especie de escudo porque te ayuda también a tener un poco de tranquilidad de saber que si te van a pagar aunque hay gente que no paga aunque tengas un contrato pero es un poquito más de tranquilidad en ese aspecto y también ser muy claro con el cliente hasta aquí es lo que voy a hacer esto es lo que va a costar si necesitas más pues es por aquí vamos a hacer un contrato y todo eso dejarlo muy claro desde tu principio porque a veces también da como pena decirle al cliente estoy empezando no se me bien ahí te lo dejo para ti y así pero pues no no si hay que ser claros así algo que puede ayudarte es que te vean segura ¿no? hace mucho estaba todavía en la carrera y me acuerdo de hice un retrato a un cliente digo era una persona de mucha confianza para mí quería mucho y todo y le dije ¿cuánto me cobras? le dije ¿cómo? le dije ¿cómo? como 12 mil pesos le dije así que así me dije a ver Renato el momento que dices ¿cómo? y que te veo titubeando me das a mí la oportunidad de ya mí regatearte ¿cuánto vas a cobrar? 15 y después me di cuenta que cobré de menos ¿sabes? y dije chín puedo haberlo cobrado después de que ya que envolví el calibre de trabajo que era este dije les pude haberlo cobrado mucho más y te va a pasar lo vas a alegar muchas veces te vas ahí ajustando como decían ellos te vas ajustando poco a poco pero siempre que sientes que te ven segura de cómo lo dices y si te van a decir lo que decía Chema pues mi primo me lo hace menos ve con tu primo ¿qué haces el tiempo perdiendo conmigo? ya nos ahorramos la problemática y también preguntas se vale preguntar a veces yo le preguntaba a otra gente que llevaba más años de experiencia que yo oye a ver ¿cuándo voy a hacer este trabajo? ¿cuándo tengo que cobrar para no mal como mínimo para no malbaratar el mercado? bueno pues tal, tanto bueno ok si ya le subías un poco más y a veces pues es mejor cobrar más y te van a regatear o a veces no capaz que no te regateen y sales ganando más pero es esa certeza de que tienes que creer decir bueno mi trabajo es así y que me vean segura porque el cómo lo dices influye muchísimo también yo quisiera decir otra partecita nada más creo que lo importante también de ser integral es que también en un presupuesto lo puedes hacer de manera integral es decir si tú tienes por ejemplo que hacer un cartel entonces en el cartel empiezas a cotizar desde un Uber que a lo mejor es el que te va a ir a dejar y ir a venir y ir a entregarse a la persona ¿cuándo te costaría un Lumen versus en Chavacano? ¿no? entonces a partir de que generas presupuestos empiezas a verificar todo lo que tenga que llevar desde si me voy a gastar 10 pesos en mis papas que me voy a vender de postre hasta donde empiezo mi proyecto hasta donde lo entrego si empiezas a llevar estos este pensamiento de todo lo que va a suceder de todo lo que va a pasar imprevistos que pueden suceder es decir una mala impresión no se entregó se va a entregar más tarde entonces todos esos como ir contemplando todo lo que va a pasar alrededor de este cartel por ejemplo pues te va a ayudar también a formar un buen presupuesto porque entonces ya sabes que ya sumaste todos estos incentivos que debe de tener los sucesos que pueden vivir y además ya le sumas tres, cuatro pesitos para lo tuyo porque también tienes que ahí medir si yo me voy a tardar realmente dos horas en hacerlo ¿no? esas dos horas tú decides cuánto vas a cobrar entonces ya con esta suma puedes acercarte más a tener realmente una ganancia ¿por qué? porque ya contemplaste los problemas que puede tener entonces de ahí si sucede ya los puedes pagar no es pérdida si ya contemplaste también el hecho de varios presupuestos y al final dices ah, este me imprime bien me imprime a tiempo y además no es el más barato que era este pues también ya te ahorraste entonces siempre es bueno eso y bueno te digo cobrar siempre yo bueno al menos yo cuando cobro personal le pongo un 15% más a lo que estoy sumando también para obtener esta ganancia ¿ya? ¿no? ¿preguntas últimas? no necesito el micrófono tengo una voz de mega pero lo voy a ocupar hola a todos este bueno yo le bueno con escuchando a la compañera y lo del trabajo en equipo ¿cuáles creen que serían como los factores importantes para poder trabajar en equipo y que no te afecte porque por ejemplo mi trimestre pasado no fue de los mejores trimestres hubo situaciones por las cuales yo me había afectada tanto al punto de enojarme conmigo misma o ponerme a llorar o sea un trabajo en equipo me estaba afectando de manera personal y no creo que eso sea algo sano ¿no? a poner uno como persona pero ¿cuál creen que sean como los factores importantes de trabajar en equipo? yo opino que nunca se aprende a trabajar en equipo completamente porque siempre terminas trabajando con personalidades muy diferentes pero creo que bueno personalmente uno de los factores importantes que sí es trabajar en equipo es ser abierto y no no cerrarte bueno lo tuve que aprender a partir de frustraciones y golpes que tuve el trimestre pasado pero para ustedes ¿cuáles creen que serían los principales factores que ayudan como a no tener a que no te afecte esta personalmente este trabajo en equipo? no sé si me doy a entender ¿sí? bueno mi experiencia creo que es nada más no dejar de hacer lo que a ti te corresponde en primera ¿no? igual respetar como los puntos de vista que tienen tus compañeros pero más que nada es trabajar lo que a ti te toca y o sea a mí me llegó a tocar que me llegó a pasar muy bien que trabajar con compañeros que no hacían lo que tenían que hacer ¿no? entonces yo yo hacía a veces el trabajo doble pero en una ocasión ya dije pues no no puede estar pasando esto ¿no? entonces mientras tú hagas lo tuyo hay veces los compañeros como que también se sienten presionados a que tú lo estás haciendo y como ellos no ¿no? entonces ya es como aparte de la presión es la motivación y me tocó también pasar por trabajos donde yo me atrasaba entonces nos tocó entonces nos atrasamos o por una situación u otra tuvimos conflicto también con el equipo sin embargo lo sacamos aunque sea en el último momento lo que sea lo sacamos y pues al final fue es satisfactorio terminar tu trabajo aunque sea a última hora pero terminarlo o sea es hacer lo que te corresponde como quiera que sea y también asumiendo la responsabilidad que tiene lo que conlleva un trabajo en equipo eso es genial por mi parte pasa yo estoy en ambos sentidos como de son cuatro de la mañana yo me quedo dormía mis compañeros despiertos no ya pasa entonces se trata de estar como es un estilo y el respeto creo que siempre va a ser lo más importante porque no sé yo he visto que son lugares de trabajo donde hay un friego de gente y pues como que la relación es un poco más tranquila pero cuando son despachos muy chicos e inclusive en las juntas así se gritan y se dicen de mil y un cosas y es un ambiente con el que yo no me sentía cómodo porque si yo lo hacía les iba a dar permiso de que ellos no lo hagan a mí entonces creo que mantener una línea de respeto siempre es bien importante y pues no sé es muy distinto y muy parecido trabajar en equipo aquí que afuera es parecido en el sentido que hay que aprender a delegar las responsabilidades tú haces tal tú haces tal y te pones y pues pero sabes si ya me hartaste pues la doy de baja o la paso a recuperación entonces no pasa más que reprubes una materia también lo hice y allá no es una chamba y te están pagando y pues requiere ese dinero requiere cierta estabilidad entonces es es ahí como jugar un equipo en eso y también hay que saber cuándo retirarse hay chambas que no valen que te agotan así emocionalmente no te están pagando lo debido estás haciendo más de lo que deberías entonces también hay que saber cuándo decir entonces ya estoy y te pones pues no sé tal vez a la hora de armar un equipo tratar de juntarte con personas que sean más fuertes en áreas que tú seas más débil y pues lo mismo que decían por acá respetar este cuando trabajas en equipo y en cuestiones de diseño pues siempre tienes que no decir por ejemplo yo quiero que sea azul porque me gusta el azul no hables como de tus gustos personales sino de cosas que estén justificadas yo quiero que sea azul porque estamos es un diseño para una escuela o por un cliente o por algo así sino una razón que sí se puede justificar y que no te puedan decir no no es porque te gusta y pues sí ser respetuoso y pues sí nada más de acuerdo de acuerdo con con Chema la fundamentación del diseño es tu mejor arma siempre porque es más difícil contra argumentar en un sentido así está bien fundamentado va eso te va a defender siempre dos la escucha también siempre escucha al otro quieres que te recuerden o sea quieres ser esa persona que siempre está receptiva a los demás a la crítica no ser la persona que siempre está la defensiva en todas las cosas y se saca las uñas cada dos minutos hay casos en los que uno tiene que hacerlo sí pero hay que escoger sus batallas también no puedes pelearte siempre de esa manera hay casos en los que sí tienes que hacerlo pero siempre guardamos respeto como decían pero lo que más he visto yo es esa escucha y esa paciencia también porque bueno a veces vas a tener la oportunidad increíble de escoger tu equipo hay casos en los que no y ahí estás atorada y a veces creo que mi terminal mi verdadera graduación no fue mi proyecto sino haber estado con el equipo hasta el final y haber entregado bien todo al final todo a tiempo porque esa es realmente la habilidad que te va a servir aquí hasta el final y no quieres uno ser la persona que diga nada Renato es un excelente diseñador pero nadie quiere trabajar con él porque es un rosero no escucha o no por más bueno que seas eso lo he visto repetido en ciertas ocasiones en muchas disciplinas entonces esa paciencia se escucha la fundamentación y el respeto pues yo que pasé por mi terminal muy peleados por cierto este justo eso de escoger las batallas y saber cuáles prefieres ganar y cuáles no valen tanto la pena es muy valioso por ejemplo de nada sirve que te ultra pelees con tus compañeros de equipo si vas a fracturar la relación y todavía tienen entregas que hacer porque eso va a complicar la existencia así horrible y los va a hacer aún menos recíprocos a lo que tú quieras decir a lo que tú quieras opinar o que tú quieras refutar de las propuestas que tengan su juicio ya va a estar sesgado como por toda esa experiencia negativa entonces así como o sea siento que nos pasa mucho a los diseñadores que queremos que parte de nuestro trabajo como diseñador dejamos que nos definan nosotros como persona y ahí es cuando nos tomamos todo personal cuando hay alguna crítica cuando hay alguna observación porque tú dices bueno es que yo lo hice como con toda la mejor intención del mundo pensándolo pues sí pero tú no eres tu trabajo de diseño o sea es una parte de ti como persona pero no dejes que te defina como persona todo tu trabajo de diseño porque ahí es cuando a mí no sé ese fue mi error mucha parte de la carrera donde me sentí muy herida este al recibir críticas ¿no? que al final eran críticas constructivas que venían de un buen lugar que querían demostrarme algún punto romperme esquemas que viera las cosas de otra manera sacarme de mi caja este pero al final yo me las tomaba de manera negativa de manera personal los tomaba como un ataque en lugar de verlo como una oportunidad para crecer pero pues también es mucha tener mucha empatía y tener mucha paciencia trabajar en equipo este y si lo necesitan si necesitan como estarse ventilando con amigos o sea o ir con un profesional como con un psicólogo de oye tengo un trabajo en equipo y no puedo de verdad no puedo también es totalmente válido no tienes por qué desquitarte en la escuela ni con tus seres queridos es totalmente válido pero ayuda por otras partes hablando de este tema profesional considero que finalmente cuando nosotros vamos a aprender a andar en bicicleta en patines y todo pues es aventarte y te vas a caer entonces yo considero que es más enriquecedor que se trabaje eligiendo profesionalismo que por amigos porque finalmente cuando se va a buscar trabajo no vas a decidir qué personas te van a tocar quiénes van a estar contigo cómo vas a desarrollar las cosas entonces si finalmente aquí en la UAM es como abrazarlos un poco y decirles ve con tus amigos y así pues más que prepararlos para la vida para lo que van a tener pues se está se le da esta protección que creo que aquí pueden empezar a realizar eso a pensar en bien si tú si como tú decías si esta persona yo veo que para mi proyecto profesional en este caso fue una tarea que tenemos que llegar a un punto pues veo que A me desarrolla bien un concepto web B tiene esta planeación C sabe ilustrar entonces más bien ya se empiezan a invocar en esto para hacer un grupo fuerte porque realmente hay lista parte de la fortaleza algo en la amistad o sea en la amistad que bonito que dure y perdure por siempre pero el tema profesional pues es cuestión de las habilidades que puede desarrollar para generar un buen resultado entonces yo digo que sí o sea más bien que se venden en la bicicleta que se caigan y solamente así porque lidiando aquí o menos con compañeros va a ayudar más siento yo más a que cuando salga porque sí o sea también hay gente muy buena ¿no? y con la que se va a trabajar muy bien pero no siempre entonces por lo menos yo tengo unas herramientas de decidir que ah bueno entonces ABC darle estas habilidades logramos este objetivo y cumplimos la meta yo sí soy más fan de como de Nora de que de eso ¿con otra pregunta? que sí está bien funciona eso está bien aunque hay personalmente yo como alumna de ustedes estos dos últimos tres meses digamos que yo me separé completamente vino el tipo de trabajo porque normalmente suelo generar proyectos ¿no? creo que a partir de estos dos trimestres yo he aprendido mucho más en la cuestión de trabajar con las habilidades de otras personas de mi generación entonces yo siento que aprender a es que a veces por ejemplo cuando trabajas en equipo con amigos a veces es complicado como que separar esa relación de amistad porque te da a veces miedo como hacer algún comentario bueno también aprenden de eso ¿no? pero sí personalmente yo sí me gusta arruinarme en equipos de trabajo diferente conocer habilidades de diferentes personas pues sí porque yo sé que probablemente en un futuro no se me los encuentre fuera o yo necesite hacer algo y probablemente quien es muy mi amigo no sea tan bueno como quien no es mi amigo y pues sí pues no, no, nada más como gracias a todos porque muchos de nosotros estamos como apenas empezando en la carrera ni siquiera sabemos bien todavía como en qué enfocarnos al cielo pues ya vimos que sí podemos agarrar cualquier ramo o cualquier cosa y que se puede lograr y cualquier bueno todos estos conceptos que nos dan son herramientas para seguir adelante y sirven mucho muchas gracias y creo que sí bueno ahora por mí es menos pero supongo que los demás la misma si no pues no eh tienen la capacidad de escribirnos a cualquiera de nosotros o sea no solo porque son de aquí de la misma universidad sino en general no solo nosotros sino a otras personas de fuera de otros lugares o sea tengan esa confianza les vamos a echar la mano a todos y los que podamos echarles la mano también pasamos por la universidad de la misma manera y también tuvimos dudas y hay dos crisis y es completamente abiertos a cualquier diálogo de hecho retomando lo que por ahí dijeron hace ratito del gremio y todo esto pues igual queda abierto ahorita el tema si quieren podemos organizar algo algún tipo de grupo o un gremio exalumnos o a ver ¿no? algo que pues si se siente el apoyo ¿no? de a quien recurrir un networking profesional o algo ¿no? se puede hacer un link bueno pues si ya no hay más comentarios en verdad quiero dar las gracias por haber venido creo que es pues muy muy valioso para los alumnos que están no actualmente inscritos y que si de repente necesitan ese compás que no siempre sea el profesor que no entiende del todo el contexto ¿no? en verdad muchísimas gracias y bueno les agradeceré un aplauso para nuestros invitados un pequeño de acá ¿no? ¡Aquí el chiquitito! ¡Aquí el chiquitito! ¡Aquí el chiquitito! ¡Aquí el chiquitito!